Buenas noches, bienvenidos a Pick and Roll, el podcast de baloncesto, el diario de Mou. Hemos tenido que interrumpir nuestras vacaciones en Maldivas y Bahamas para hacer un especial. Ya que los acontecimientos se han acelerado, después de ser campeones de liga en una serie épica en la que el equipo de Lasso fue capaz de vencer a todo el poder sobre Barcelona. Los acontecimientos, como digo, se aceleran con el cese de Pablo Lasso como entrenador de Real Madrid después de 11 años. Se cierra de esta manera la segunda etapa más gloriosa de la sección y se cierra de una manera que nos deja todos fríos. Hay mucho que analizar, por eso es especial. Ahora veremos qué ha pasado con ese destino de Lasso. Algunos le dan la razón al club, que alude básicamente razones médicas. Algunos le dan la razón al Lasso, que alude que esas razones médicas no son justificables, ya que es un informe de cardiólogo que le permite seguir ejerciendo. Así que creo que esto va a ser un debate largo y tendido. No sé si llegaremos a alguna conclusión. Pero bueno, creo que nos viene bien a todos saber los datos, haber recopilado toda la información estos tres días de infarto. Y compartirlo con vosotros, que muchos estaréis diciendo todavía que qué ha pasado, de los que yo me incluyo, porque sigo sin tener claro de dónde me posiciono. Porque por un lado puedo llegar a entender al Madrid, pero no sé, es que el Lasso, es su salud, es verano. No sé, vamos a debatirlo, porque además hoy, pues hay aquí un elenco, como le decía a Toni por privado, me siento prácticamente peterónico. Estamos aquí con las grandes estrellas de esto. Voy a saludar primero a Dani, que siempre está por aquí con nosotros, arroba daniportoseis, que es Ardani, ¿cómo estás? Bien, bien. Oye, ¿lo de tres días de infarto es retrancado o qué? No, 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 no. Es más, ya tenemos. Sí, 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 sí. Ah, bien, vamos a ver, vamos a debatir un poco. La verdad es que apetece. Un tema bastante espinoso, a ver qué sacamos. Bueno, vamos a ver qué sale. Y vamos a saludar también a Juan Carlos, que está por aquí, en arroba jcgarciap7. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola, pues encantado de estar con vosotros, que hacía tiempo que no me he pasado por aquí, pero bueno, yo creo que la cuestión lo merece. ¿Has afilado los cuchillos o no? Sí, sí, mira que yo soy muy pacífico, eh, pero estoy muy indignado, la verdad. Por eso, por eso. Y voy a ver qué se cuenta Juan Carlos. Va a saludar también a Bea, que está por aquí ya, que ya ve su pintaje. Bea ya es parte del once. Arroba Bea, si es que tal. ¿Qué tal Bea? ¿Cómo estás? Pues bueno, voy a decir bien, pero realmente con esto un poco todavía sentimientos encontrados, no sé, no tengo yo muy claro lo que ha pasado y insisto en que algo no nos están contando, no nos contarán tampoco. Sí, algo falta, a ver qué entre todos lo sacamos. Está también por aquí Alex, del podcast Zona Blanca, arroba Alex Zona Blanca. ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Saludos a todos. Pues bien, por decir algo, porque nos hemos quedado todos muy sorprendidos, ¿no? Lo que decías tú en la introducción, después de la victoria en la final, pues no esperábamos este movimiento, ni mucho menos de la manera que se ha producido. Así que lo debatiremos ahora y, bueno, no hay vuelta atrás, el Madrid sigue, ¿no? Pero bueno, lo comentaremos. Sí, al final esa es la pena de todo esto, ¿no? Que siempre el resumen que queda es que el Madrid siempre sigue. Raico, arroba Aildonbasket34, ¿cómo estás? Pues fastidiado, Hugo, ¿qué vamos a hacer? Fastidiado. Y con el walkie. Y con el walkie, efectivamente. Oye, por favor, que diga cambio cada vez que termine de hablar. No, porque yo no acabo esto. Y bueno, para mí es un honor y una responsabilidad aquí el último contertulio. Me he tirado años viendo cómo me presentaba él y ahora tengo aquí a The Voice, al otro lado, aquí al señor Michael Wood, número 7. ¿Qué tal, Mike? ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas noches. Bueno, pues un poco por si dado, porque hacía muchísimos años que no venía por aquí, bueno, ni por aquí ni por ningún sitio. Aquí a Picarrol a veros un poco. No, el honor es para mí que me invitáis y a ver si podemos hacer un poco de terapia entre todos y, bueno, por lo menos moralmente apoyarnos o ponernos ahí el hombro, debollar a alguien, por supuesto. El símbolo este de Cacer que hizo en el partido parece que era premonitorio, que iban a rodar cabezas y, bueno, vamos a ver a alguien. Sí, la verdad que Fabi parece que lo tenía claro, que iba a ser la suya, desde luego. Esto lo tenía estudiado. Bueno, por centrar un poco la historia, ya antes de nada, claro, hoy no hay partido, hoy no vamos a hablar de resultados, de estadísticas, así que lo de meter codo, más que nunca, chicos. Lasso sufre una afección cardíaca, no me atrevo a ponerle ni nombre, se tiene que perder la fase final del ACB, ya no está en el banquillo contra Vasconia, no está en el banquillo contra el Barcelona y, como decía la presentación, el Madrid con Chul Mateo al frente, al menos en los partidos, porque sí que vimos a Lasso entrenando en los entrenamientos, salta campeón. Bueno, subcampeones de Europa, campeones de Liga, subcampeones de Copa del Rey, campeones de Supercopa. Cuando la mar está tranquila, todos estamos contentos, empezamos a hablar ya de la plantilla del año que viene, de las altas, de las bajas, se habla ya de la salida de Taylor, de la renovación de Caser, se habla de la llegada de Musa, de Musa, del Chacho, de Sonja y, de repente, salta la dinamita, ¿no? Calabrés, pues probablemente filtrado por el club, pues suelta la bomba. Lasso no va a seguir. Dani, no voy a perder la costumbre, siempre empiezas tú. ¿Cómo analizas todo esto? Porque yo te digo, es que sigo frío, es que no sé dónde ponerme o cómo tomarme esto. A ver, estuvimos a Tortulia, ¿cuándo fue? Ayer o antes de ayer, por línea interna, que fue bastante esclarecedora, porque hubieron datos que yo no conocía y que aportó Michael. Yo sigo pensando, yo sigo pensando que la situación del Aso, la situación personal suya, a nivel de salud, no aconseja que él tan pronto se ponga a los mandos de un club tan exigente y tan estresante como el Madrid. El Madrid es el club, yo posiblemente sea el club más seguido del mundo, incluso más que los de la NBA, estoy seguro. Y yo entiendo que quizás no esté preparado aún para afrontar un reto de ese nivel. Lo que no entiendo es cómo no se gestiona todo de otra manera. Entiendo la postura del club, la comparto, la comparto porque a mí también me preocuparía muchísimo y yo tampoco estaría de acuerdo con que una persona que ha sufrido una afección tan grave hace tan poco tiempo se reincorpore de esta manera, vuelvo a repetir, con la exigencia y con el nivel de estrés que te genera estar en el banquillo del Madrid, de un aspirante a todo. Y yo entiendo que el club pueda tener recelo en ese sentido y que se pueda cubrir la espalda, porque es verdad que lo de Ignacio Pinedo, dicho por el club, quedó un poco raro, pero es que nosotros que no tenemos ningún tipo de afiliación ni con Lazo ni con Juan Carlos Sánchez en este caso, que digamos que son las dos partes en disputa, sí lo podemos utilizar. Y es que ya muchos vivimos, yo lo viví siendo un niño, pero sé que fue una situación muy traumática, muy, muy traumática. Y yo entiendo que esa gente no quiere volver a vivir eso. Imaginaos que Lazo vuelva otra vez a sentarse en ese banquillo y que en unos meses le vuelva a pasar lo mismo y que pase algo muchísimo, muchísimo más grave de lo que ya le pasó. ¿En qué posición queda el club y qué cantidad de ataques recibiría el club por parte de toda esa prensa negativa que tiene a su alrededor? O sea, es que son muchísimas cuestiones que subyacen a una decisión que yo entiendo que no está tomada, que no es baladí, que no está tomada así a bote pronto. A mí me da la sensación de que ahí hay, o quiero entender o quiero pensar que hay informes médicos, que hay consultas a cardiólogos muy importantes, cardiólogos posiblemente que estén más relacionados con el deporte que incluso el que le aconseja a Lazo sentarse de nuevo en un banquillo y que a partir de ahí se toma esa decisión. Quiero pensar eso. A ver... Viendo las caras estoy solo en esto. Viendo las caras estoy solo en esto. Yo creo que aquí hay dos cosas. Por un lado está el tema de la salud, creo, y por otro lado está el cómo se ha gestionado el tema, sinceramente. Que aunque parezca que es por lo mismo, yo creo que no es por lo mismo, sinceramente. O sea, y un inciso, un paréntesis con el tema de Nacho Pinedo, que yo estaba en el Palacio cuando pasó, es mezclar churras con veninos, porque la depresión que tenía el Real Madrid ahí no venía exclusivamente de lo que le pasó a Pinedo. Es que el año, en diciembre anterior, se había muerto Fernando Martín. O sea, tuvimos ahí dos años. Yo es que soy muy mayor y ya tengo canas en el pelo, ¿no? Y era la muerte de Fernando Martín, el palo que supuso eso para la sección, que yo fue casi mortal, y al año siguiente pasó lo de Nacho Pinedo, un señor que tenía cáncer, pero no había tenido una afección cardíaca en la vida. O sea, que no tiene nada que ver ese tema con el tema. No, Lazo tampoco lo había tenido. Bien, pero Lazo ahora lo ha tenido y lo acaba de tener. Ni Christian Eriksen y casi se muere en la Eurocopa, por ejemplo. Yo por mí, yo estaba en el Palacio en el cuarto partido, bueno, he tenido la suerte de ver los cuatro partidos, porque también estuve en Barcelona, estaba en el cuarto partido cuando veía a Lazo en el banquillo, que parecía que estaba el partido ganado, y no estaba ganado, porque de hecho, si no salva la pelota a Rudi estaríamos todavía sufriendo. Y yo veía a Lazo ahí y digo, pero ¿qué hace esto, hombre, aquí? Ahora entiendo muchas cosas de por qué estaba ahí, me parece que luego, si queréis, me comento lo que yo pienso al respecto, ¿no? Pero yo creo que son dos cosas distintas. O sea, una cosa es el tema de la salud, que evidentemente hay que cuidarlo a tope, desde el club y hasta desde el propio Pablo Lazo, pero lo que no se puede permitir la cúpula de la sección es la imagen que está dando Real Madrid. No puedes llegar nunca a que se pierda la imagen que estamos perdiendo y que parezcamos un equipo de papanatas, de verdad, no puede ser. O sea, tú no puedes permitir el que se haya montado lo que se ha montado. Y menos con un personaje como Pablo Lazo, que joder, es que, vuelvo a decir, que llevábamos 22 años desde que se fue Lolo Sainz, que esto era un puñetero desastre. Que vosotros, los jóvenes, estéis acostumbrados a ver ganar Madrid. De repente ganábamos un título, competíamos otra vez, pero hemos pasado unos años que eso era la puñetera miseria. Y entonces, claro, hemos conseguido renacer, volver a colocar al Madrid en la élite del baloncesto europeo, el estar compitiendo cada partido, el ir al Palacio. Yo iba al Palacio antes diciendo a ver qué va a pasar hoy. ¿Jugaremos bien? ¿Jugaremos más? ¿Seremos capaces de competir o no? Yo, desde que está Lazo en el Madrid, no he tenido miedo a ningún partido para acudir a la cita, sinceramente. He dicho, vamos a competir seguro, luego ganaremos o no ganaremos. Entonces, todo lo que se había conseguido, lo estamos borrando con una imagen penosa. O sea, tú no puedes a un señor como Pablo Lazo echarle de la manera que se la ha echado. Y a escudarte en razones médicas para ello. No. Son dos cosas completamente distintas. Yo sé que Pablo Lazo es muy cabezón. Si lo sé, que es muy cabezón. Pero, ¿qué prisas hay? Si realmente va a seguir Chus Mateo, si tú no tienes un recambio de otro entrenador en la cartera, ¿qué prisas tienes? Para un mes y todavía no van a empezar a entrenar. Si hasta dentro de un mes y medio o dos meses no van a empezar a entrenar. Espérate, convéncele, cógele tranquilamente, charla con él y convéncele de que no puede seguir entrenando hasta que sea. Y mientras tanto va a seguir Chus Mateo, que Chus Mateo para eso es un hombre de la casa. ¿Tenemos claro que eso no ocurrió? ¿Tenemos claro que esas conversaciones no han ocurrido? Yo lo que me parece a mí, esto es opinión. Yo no estaba en la reunión. Es que no tenemos claro. Es que ahí ha habido algo. O sea, ellos han hablado, está claro. Y de esas conversaciones han surgido todo esto que vamos a debatir ahora. Yo entiendo que todas estas conversaciones, eso de espera, dile, ah, eso ya ha pasado. De hecho, el club... Yo me gustaría saber cómo ha pasado, Dani. A mí, mi opinión... Es opinión, eh, que no hay formación. Mi opinión es que la relación no está bien desde hace bastante tiempo. Sí, pero eso es otra historia. Es opinión, eh. Pero es otra historia, pero si tú... No, no, pero es otra historia que si tú tienes la relación más o menos normalizada, te intentas convencer, te intentas convencer a un señor como Pablo Lasso, a un señor que lleve aquí un año, pues no, pues mira. Pero, Juan Carlos, ¿tú crees que... Tú crees que vamos a ver... Cuando es una guerra encarnizada, cuando es una guerra encarnizada, es difícil que puedan llegar a un entendimiento. Si las cosas estuviesen bien, pues se habían sentado, sí, vuelve cuando quieras, y cuando quiero, vuelvo. Pero aquí, lo que su yace, y lo que parece, es que el puesto de Lasso estaba totalmente en el aire. En el momento que él se hubiese alejado del banquillo, ya estaba mucho más cerca de la calle, que la calle es junio del 2023, porque lo que quieren, al parecer, es una guerra fratricida. Si las cosas fuesen bien, pues claro que no había ningún problema, volvía dentro de 15 días, un mes, dos meses. Aquí el problema es que se ve que en Lasso interpreta que se va a quedar sin el puesto de entrenador porque se ha sondeado a media Europa y a parte de la CB, además sin ningún tipo de pudor, preguntando a ver qué entrenadores, pues bueno, entrenadores que quedaban libres, si puedes venir, si no puedes venir. Pues si no lo veis normal. Sí. No. Sí, pregunto. Bueno, es que sí. O sea, no más. Tu entrenador sufre. Tu entrenador sufre. Pero puedes hacer... No, no, no. Estoy hablando de ese. En marzo, hoy estaba hablando... Oye, miraba un artículo... De cuando perdimos... De cuando perdimos 14 partidos de 17 o algo así. Sí. Ustedes no creéis que... Sí, sí. Ustedes no creéis que ese momento hubiera sido ideal. Si yo, por ejemplo, tengo un problema contigo, Mike, y yo quiero... Tú eres mi entrenador y yo soy el directivo y tú me pierdes 14 partidos seguidos. ¿Tú crees que para mí no es más fácil despedirte ahí con toda la razón del mundo porque el equipo no funciona, porque el equipo se ha caído... Tú, por ejemplo, en ese momento le apoyabas a Lazo. Yo lo tenía que pensar y yo siempre contestaba. Bueno, depende de quién me pongan en el nombre. No le voy a decir cambiar a Lazo por cualquiera. Tú, por ejemplo, le hubieses confiado en el parque. Yo sí. Y yo sigo confiando en Lazo. A ver, como entrenador. Pero es que luego hay unas situaciones que rodean todo que es que... Joder, es que... Macho, es que lo que le pasó a ese señor no es un juego. Yo médicamente estoy de acuerdo contigo también, Dani. Médicamente estoy de acuerdo contigo. Pero... Y yo también te digo que cuando se está... Cuando se está en lo peor tienes que confiar en tu entrenador hasta el final porque no te va a servir de nada hacer un cambio a media temporada. ¿De qué te va a servir? ¿Puedo hacerle una pregunta a una persona de los que estamos aquí? Sí, sí. Bea, ¿tú qué has estudiado? ¿Tú qué eres? Yo qué he estudiado. Yo médico. ¿Eres médico? ¿Tú qué dices? A ver, es que... Por eso he hablado de sentimientos en contra. Pues son como muchas cosas. Primero, no sabemos exactamente qué es. Si fue un síndrome coronario agudo sin alteración del electro. De hecho, que es lo más probable por el hecho de que el cateterismo no fue enseguida sino como al día siguiente. O sea, si es algo más gordo lo hubiesen metido de una vez. No, lo dejan en cuidados intensivos y después el cateterismo es semiprogramado, vamos. Igual no es un súper infarto. A ver, que un infarto simplemente es... Si se altera alguna enzima cardíaca, ya es infarto. Pero que eso no implica al concepto de infarto gordo de toda la vida, de todos. Es que tendrías que saber bien. Y lo que a mí no me parece es que a lo mejor el cardiólogo este que le ve y el que le interviene y tal no se la va a jugar a decir a ver, que no es tonto, que sabe lo que es el equipo que él tiene. O sea, que no creo que sea tonto, vamos. No se la va a jugar así tan directo. Y luego, si el club tiene dudas que lo examine otro cardiólogo. O sea, que lo lleven a otro lado, que hablen con él. Vamos a ir con este otro. Es que eso es lo que la gente no cuenta. No lo sabemos. Es que el Madrid le pide médico suyo. O sea, no es un médico que, por cierto, el Madrid despide de muy mala manera. Muy mala manera. Sí. Muy mala manera. Y en eso yo creo que está que estoy atento. Muy mala manera. Es que le firma le firma el alta y el Madrid le despide. Pero es que a mí me llega que el Madrid le pide que pase unos filtros con unos cardiólogos de su confianza, del club, de alguien del club, no sé de quién. Y Lazo se niega. Lazo le dice que no. Que él sigue su cardiólogo y que su cardiólogo lo admite. Entonces... No intermedio. No intermedio. Otra, claro. Claro. Pero es que Lazo se niega. Pero es que Lazo no quiere. Es que ahí es donde está el problema. Y yo creo que ahí también radica un poco la tosudez de ambas partes. Que yo creo que es que aquí hay un problema de no quererse entender tampoco. Eso es. Y luego se quieren entender. Se tienen una guerra. Entonces, el Madrid le quiere... Juan Carlos Sánchez le quiere inhabilitar. Le quiere inhabilitar. Él le pide más médicos hasta que diga uno tú no puedes... Tú no puedes. No quiere poner de... Y Lazo se agarra al suyo que le ha dado el visto bueno para decir yo puedo entrenar. Y además el médico del vago. el que dice lo de la mayor panda de razas de la Udoliga es que además es familia. Porque Lazo le despide. Le despide. Es que tela el tema. Y es que suena un poco raro. Claro. Es que están buscando Juan Carlos Sánchez que alguien diga tú no puedes entrenar y Lazo se agarra. Pero es que ¿sabes lo que pasa con esto? ¿Sabes lo que pasa con esto? Y esto Bea lo sabe perfectamente. Tú le preguntas a 30 cardiólogos y 15 te dicen que sí y 15 te dicen que no. Pero sin verlo... ¿Qué hace? Claro. Lo tienen que ver. No, no. Pero vamos a ver. Nadie se la puede jugar sin verlo. Yo entiendo. Parece lógico, ¿no? Que sin ver o observar o... No, no. Pero vamos a ver. Pero el Madrid sabe lo que tiene. Si el cardiólogo le da la alta pues el examen del examen de ese cardiólogo si tú te lo lees. O sea, si yo me lo leo probablemente digo mira, si este tío dice esto... Pero es que el Madrid sabe lo que tiene. Si hay pruebas tal pues será que sí y eso habrá hecho el médico del... Pero el Madrid sabe lo que tiene. Tiene esto, esto, esto y esto. Y con esa afección tú le puedes consultar a otro médico. Yo, por ejemplo, no soy paciente tuyo, Bea pero si yo tengo te digo mira, me pasa esto, esto tú eres capaz de decirme pues si puedes o no puedes. Estoy seguro. Sabiendo lo que me pasa... cuánto sabe en Madrid. Claro, tampoco sabemos hasta dónde llegamos. El informe que tiene el ASO no sabemos cuánto sabe en Madrid porque no se le tiene ni tan siquiera que entregar al Madrid. Por eso el Madrid se apresura a sacar claro, porque interesa que sea el infarto. El Madrid sabe lo que tiene el ASO perfectamente. No tiene por qué. Sí, sí, sí. Sí, sí, tiene por qué. Y te explico... Y te explico... No, no tiene. Legalmente no. ¿Cómo que no? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. El médico sí. El médico de Madrid sí. Si el Madrid no tiene... Pero... Vamos a ver. Nunca. Si no es para la autoridad. Vamos a ver. Hay un señor que es médico que trabaja para el Madrid que analiza al ASO. No lo han expedido. Porque él no debe hacerlo, eh. O sea, si lo hace... Hay un señor que es médico del Madrid que analiza al ASO y por orden de quién lo analiza. No puede informar de nada, Dani. Eso, eso. No puede. Es ilegal. No puede. Pero, Dani, si es más... Si hay una lesión... Hay una lesión de un jugador y no informan por la ley de protección de... Pero el Clusis sabe lo que tiene. Los servicios médicos del Clusis saben lo que tiene. No, no, no sé si lo saben. No lo sabemos. Y los directivos saben también lo que tiene. No lo sabemos. Es decir, tú eres directivo de un Clusis y te lesiona un jugador y tú no sabes lo que tiene. Porque no te pueden revelar. No, el jugador no. El jugador no. Si el jugador se nega, ¿no? Y en este caso, si la guerra... En este caso, que hay una guerra, el ASO no les da el informe. Por eso, hay una precipitación al sacarlo de infarto y el lunes enseguida los que filtran. Lo de la ASO dicen, no hay un infarto. ¿Vale? Pero... Y es más, el Clus dice, se pregunta por ahí. Pero es que el informe, el informe es del médico que le opera y eso es solo del paciente. Y si el médico... Bueno, es que aquí tenemos a Beatriz, que es mentu. Y si el médico se le ocurre, sobre todo a una empresa, filtrárselo sin autorización y le cae el pelo. Claro, y eso es gordísimo. Y le denuncia se le cae el pelo y se le cae el pelo literal al médico. Es decir, que el médico del ASO... A ver, vamos a ver. Es decir, el médico... A ver, una pregunta. El médico del Real Madrid, el médico del Real Madrid, al que despide, él ve al ASO. Él analiza al ASO. No sabemos. Con una afección cardíaca. Firma el ALTA. Firma el ALTA por... Pero ¿cómo firma el ALTA? El informe del cardiólogo. Basándose en qué? El ALTA. Pero ¿en qué? El informe del cardiólogo. Vea, vea, que vea quién es. El informe del cardiólogo. A ver, o sea, el médico del Real Madrid probablemente sí lo sabe todo. Porque, a ver, siempre y cuando el paciente quiera, pues él es como el médico de trabajo y en teoría le habrá llevado los informes del cardiólogo y sí lo sabrá todo. Pero luego, ese médico no está obligado a contarle todo a la directiva. Y si el paciente se niega, no lo puede hacer. Porque si le demanda, le denuncia, o lo que sea, se le cae el pelo, pero para siempre. Vale, pero tú como empresa, no sabemos hasta cuándo. ¿No te mosqueas si no te dan el informe? Claro. Es que me parece una... Con perdón, me parece una gilipollón. Vamos a ver. No si te llevas a matar. No si te llevas a matar. Vamos a ver. Yo tengo un entrenador que le da un infarto. En la previa de un partido le da un infarto. Vamos a poner infarto. Puede... O angina, lo que queráis decir. Vale. O sea, él tiene su cardiólogo. Resulta que yo tengo médicos míos. Tengo un médico que es mío, que es de... Al que le paga, al que le pago yo, que soy el club. Digámoslo así. Y ese señor, valida que el entrenador, habiendo tenido ese problema hace dos días, como quien dice, él le da de alta, lo analiza, lo valora y a mí no me comunica nada. Es decir, ¿y yo qué pinto? Yo que le pago al médico y al aceptado, a mí nadie le paga. El médico ha hecho su trabajo. ¿Quién informa al público? Es un médico de trabajo. Claro. Es un médico como tú tienes el de la seguridad social que le paga su dinero. Y yo... Pero... Pero... A ver, si la relación fuese normal, claro que se comunican y mira, pues... ¿Por qué no pruebas en gente? Pues, cuando hay una guerra, una guerra en la que Juan Carlos Sánchez quiere utilizar la inhabilitación del aso para alejarle del banquillo y el aso quiere aprovechar que le da el visto bueno el cardiólogo para entrenar, pues entonces es por lo que hay la guerra. Si las cosas estuviesen bien, no había ningún tipo de problema. Mira, yo he encontrado tres cardiólogos aquí, pues mira, aquí me dicen, pero es que aquí lo que suyace de todo es que lo que se quiere es echar al aso. Esa me impresiona. Esa me impresiona. Es que no había ningún problema, de nada. Habrá que escuchar también ahora la rueda de prensa del aso. Esto no ha acabado. Yo creo que hay hueco, hueco, en toda esta información hay huecos que no son pequeños, que son más bien grandes, que no están llenos y que esa información es la que va a determinar cómo han sido las cosas realmente. A mí es que hay cosas que a mí no me cuadran. Yo lo siento mucho. Que no cuadran para nada. Pero por ninguno de los dos lados, ni por el lado del aso ni por el lado del club. Hay cosas que no cuadran. Hay gente, yo creo que ambos, ambas partes, están escondiendo muchísima información que es vital para saber exactamente qué es lo que ha pasado. es mi sensación. Se va a quedar ahí entre otras cosas porque hay mucha historia médica ahí. Hay cosas que no van a salir absolutamente nunca. Yo lo que sí que hago en un ejercicio de enfatizar es que, a ver, yo me pongo en la piel de las, que es cabezón, que quiere volver antes de tiempo y tal. Laso no es un ente solo, hostia, es un tío que tiene una mujer, tres hijos, creo que un hijo es menor de edad. Tiene un padre que se llama Pepe Laso que ha estado en banquillos. Tiene un informe de un cardiólogo y yo no creo, yo lo que no veo es que Laso diga, ostras, yo vuelvo por mis cojones aunque me dé un Ignacio Pinedo y palmo, y aquí os dejo a ti, linda, a ti, a vosotros tres huérfanos y a ti. Yo creo que todo es con la seguridad, dentro de la seguridad que te da la vida, que no te da, que la vida en cualquier momento te puede pasar cualquier cosa y que además ya no solo es el médico, sino que todo el mundo... Te puede pasar en tu casa y ya está. Y ha habido mucha gente que por estar confinado le ha pasado por estar metido en casa. Sí, pero... Alguien activo por estar metido en casa y que... Estaba como una pera y mi padre estaba... No, 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 sí, 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 sí. Y él no lo pongo nunca y le dio, si es que eso no se sabe. Pero yo a lo que me voy es que ni aunque lazo porque en el primer comunicado se le pinta un poco como en la escenao mental que él no entiende a razones y hay que buscar otros médicos que un poco menos que le orienten porque él como es muy cabezón y quiere ir a trabajar... Pero vamos a poner que lazo es así, que yo no creo que sea tan sumamente tonto. Va a dejar tres hijos, una mujer y todo eso lo va a arriesgar un tío que ha ganado todo, que no tiene problemas económicos porque a veces es un obrero con problemas económicos que toca arriesgar tu salud. Pero él no tiene esos problemas. Le van a dejar todos esos de decir venga, vete al banquillo y a ver si hay suerte y no te pasa nada. Michael, es su vida, es su forma de vida. Sí, pero es su vida. Es su forma de vida. La mujer también es una responsabilidad. Sí, sí, sí. Pero si yo... No a un niño que a ti te dé la gana hacer el cabra. Pero a ver, a ver... Podemos ir con un coche a 200, pero cuando tienes hijos... Sí, pero tú piensa una cosa, piensa una cosa, que por lo que sabemos, por la información que tenemos, eso no ha ocurrido. Si lazo tuviese en mente todo eso que tú me estás contando, él ya había recurrido y había pedido opiniones diferentes a lo menos de cuatro cardiólogos más. Es que no lo sabemos. Pero él se agarra a una. Él se agarra a una. La que le permite a él hacer lo que quiera hacer. El que tiene el acta y que está preparado para entrenar a equipos o no me lo sé de memoria. Lo mismo que le pasó a Lazo, muy parecido, le pasó a Perazovic hace unos años. Estuvo siete meses para volver a entrenar. Fue una al final de fecho y siete meses y hay mil casos. Siete meses. Y siete meses y a Kruik le pasó otra cosa y otra. Una. Pero Ericsson que está jugando, volvió a jugar, está en el Brentford y creo que lo va a fichar el Manchester United ahora. Mira cuando le ocurre y mira cuando vuelva a jugar otra vez. ¿Y qué hizo el Inter? Eso ya se llama Beatriz, que nos pongamos nosotros, por eso digo, vamos a imaginar que es que todo es muy precipitado, pero incluso yo poniéndome de ese lado, hostia, es que no tiene gente, o sea, tienes responsabilidades que le van a parar, que Lazo es un tío que vive en una aldea que no sabe de qué va el mundo y nada, que tienen 50.000 médicos, los más caros, un dinero en la cartilla que llaman a uno y mañana les están haciendo, hostia, cuando tú tomas una decisión de esa, es un pelagato, es joder, que ha recogido por ahí y le ha dicho, uy, le voy a llevar a los mejores médicos a ver si le cuidan, hostia, y que es que estamos hablando de su vida. Pero es que yo no espero que me lleven, pero es que yo no espero que me lleven, voy yo, voy yo, pero es que yo no, yo no espero que un, un, uno solo me diga, tú puedes, no, yo voy a 10 si puedo y que esos 10 me digan tú puedes. Sabemos dos, el cardiólogo y al médico que han echado, ya sabemos dos médicos, pero es que nosotros sin lazo ha llamado a 10, eso ni lo sabemos ni posiblemente lo sepamos nunca. Lo que sabemos es que él, Mike, parece Juan Carlos y Pablo, macho, ¿cómo lo ves? Anda, que si no te van a dejar hablar. Sí, habla. Nada, yo estoy escuchando lentamente vuestras opiniones y decís muchas cosas muy ciertas, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que en el, se va, Michael. Dale, dale, dale. Vuelve, Michael. Nada, precisamente Michael ha dicho una cosa muy interesante porque yo creo que si nos desviamos, que está bien que lo comentemos y que lo debatamos, el tema médico, pero es que para mí es una cortina de humo, o sea, es algo que está ahí latente porque también está en el juego de palabras no es latente, pero es algo que está ahí presente porque por desgracia a Pablo le dio esa afección cardíaca, ¿no? Pero es que a Pablo se lo quiere encargar desde hace tiempo. O sea, no es de ahora esto, ahora. Así que, es que desde el día de la presentación, lo comentamos nosotros en nuestro podcast ayer, pero es que el día de la presentación a Pablo había 400 aficionados ahí diciendo con quién ha empatado este que ciertamente el bagaje era escaso lo que tenía Pablo y a Pablo no se lo han cargado porque porque ha ganado todo. Porque ha ganado todo, porque ha ganado todo incluso. A ver, lo que habéis comentado antes, tú Dani, por ejemplo, dices que... Esos 400 que no querían al ASO no son los que ahora se están rajando las vestiduras y tirándose por el suelo y criticando al Madrid por cómo... Son los mismos. Yo, por ejemplo... Que se les puede tener en cuenta porque se ve que son gente con criterio. Yo, por ejemplo, no soy dudoso. A mí nunca me ha gustado. No, no, no. Yo no te estoy hablando de ti. Ya, pero lo digo yo. Hablamos desde hace poco tiempo, por ejemplo, pero yo no soy dudoso. A mí como entrenador nunca me ha gustado, la verdad, pero lógicamente ha ganado todo. Sí, sí, cada uno tiene su opinión. A mí... Con matices, pero sí. Sí, cuando empezó en el Madrid a mí me gustó mucho, sobre todo de donde veníamos y nos dio mucho. Una alegría al juego impresionante. También ha tenido una plantilla que yo creo que otros entrenadores pasados no las han tenido. Ha tenido un equipo, una plantilla bastante mejor. Pero bueno, independientemente de eso, yo creo que no se merece esta salida así porque lo que estaba comentando, esta salida con esta cortina de humo médica, o sea, por ejemplo, es que estoy mezclando un poco todo, ¿no? Pero ha dicho Dani, es que de 30 cardiólogos 15 te van a decir esto y 15 te van a decir lo otro. Mi padre, ya fallecido, pero era especialista en pulmón y corazón y tenemos un cartel en casa, un plato en la cocina que pone un médico duda, un médico cura, dos dudan y tres matan. Y claro, pues van a... Va a haber 50.000 opiniones de un tipo y de otro. Lo que dice Michael, Pablo, no es tonto, o sea, es que no se va a jugar la vida ni por un partido, ni por el Madrid, ni por... No sé, ciertamente es su vida porque lo comenta todo el mundo de él, ¿no? Es un enfermo de baloncesto, está hablando a las 24 horas. Yo ya digo, no soy dudoso, pienso que las dos últimas temporadas, la temporada pasada, no ganó nada y me pareció que llevó bien el equipo este año igual, pero la guerra viene de mucho antes. Lo han querido inhabilitar hace tiempo, lo que habéis comentado antes también, dice, si cuando... Si hubiese pasado esto en los 14 partidos de los 17 que jugamos, que perdimos, lo hubiésemos visto más normal. Yo es que tengo una teoría, no sé si estaréis muy de acuerdo, a lo mejor no es muy confabulatoria, por así decir, pero es la tercera final de Copa Europa que pierde Pablo Lasso. La pierde en Madrid, pero la pierde él y con un último minuto muy cuestionado, muy cuestionado. No sé si fue la gota que conmó el Barça. Pablo Lasso o de Aysnate. En ese último minuto. Él es el primer entrenador. Ese es el gran error. E incluso jugadores. Sí, sí, yo estoy de acuerdo en todo eso. ¿Os acordáis cuando echaron a plaza? A plaza le cuesta el puesto el triple de Morris. Sí. Yo no sé hasta qué punto el último minuto contra el Efe no le ha costado el puesto a Pablo. Porque luego es que al final en el guión de Juan Carlos Sánchez ha salido todo entre comillas bien hasta que la cagó él, que parece que el comunicado lo escribió él cuando estaba en el váter que es que la salud de Pablo es más importante que el Madrid y tal. Yo ahí dudo mucho. Eso fue terrible. Las formas lamentables y tal. Pero es que en ese guión al final pierde el Madrid la Copa Europa por un punto le da el patatús a Pablo los play-offs los lleva Chus Mateo con buena mano. Lo comentamos en el anterior podcast que lo ha hecho bien. No se ha salido del guión estaría todo también establecido. Me acuerdo que lo decía Dani dice no ha inventado la pólvora Chus. Es que ahora poner a Chus Mateo como el gran héroe es un poco trampa porque al final todo el trabajo del año lo ha hecho Lazo y Chus Mateo lo único que ha seguido es el hilo conductor de toda la temporada. Estaba todo ahí. Lo que pasa es que ha pillado al equipo en un estado de forma buenísimo. Juan Carlos le ha venido bien esto porque dice es que al final vamos a meter esto aquí como en plan cortina de humo que es lo que yo digo que le ha dado un infarto a Pablo hemos ganado sin él entre comillas que ha dirigido el equipo el otro Chus y yo que no soy dudoso ya digo a mí si me dicen perdón a mí si me dicen hace tres años o cuatro que echan a Taylor a Tomkins y a Lazo en junio doy palmas con las orejas y a Tel y a Tel y no estaba el Tel en aquel momento pero si pasa eso doy palmas con las orejas pero este año pues me parece dijimos que si echaban a William Goss estando lesionado o a Randall que tienen contacto en vigor era poco elegante y lo del Aso ahora pues es una cagada en todas reglas estamos estamos casi a la altura del otro club que que si cogemos el puente aéreo de Madrid lo harían igual o peor que nosotros una pregunta una pregunta hemos leído todos el comunicado al Madrid todos en algún momento el Madrid dice que cesa al Aso al día siguiente si en el comunicado se dice o se dice que le dan varias opciones para que le elija una año sabático pagándole íntegramente el sueldo dos incluirlo dentro del staff técnico pero no en primera línea pero Dani si te crees eso Dani pues muy bien eso es lo mismo es decir como dice aquí Alex o lo que sea y ya está entonces en Madrid si realmente querían cesar deportivamente o por razones técnicas tácticas deportivas que tengan las narices de decirlo directamente pero vamos a ver ya está y se hubiera evitado todo esto vamos a ver porque los aficionados hubiéramos entendido vale lo que me queréis decir es que si Lazo hubiera optado por una de esas dos opciones lo hubieran cesado igual es la manera Dani de que se lo hubieran quitado del medio ustedes están asegurando de que si Lazo hubiera optado por ese famoso año sabático o incorporarse dentro del organigrama es que es él el que lo cree es Lazo el que lo cree y por eso si no él se hubiese ido tranquilo claro si es Lazo el primero que lo cree que una vez que le cabe el tranquillo a mí me parece que estamos pintando estamos poniendo aquí hay estamos dando rango de ángeles a uno y de demonios a otro y yo creo que estamos todos más en el medio no creo que haya malos y buenos yo creo que nosotros somos del Real Madrid yo por lo menos soy del Real Madrid con lo cual lo que me sienta fatal es como ha manejado esta situación el Real Madrid y el responsable de esto es un señor entonces no puedes llegar a que seamos ahora mismo responsables de esto son los amigos del mundo el Real Madrid no puedes no tienes que gestionar de otra manera aquí hay dos responsables no uno no ¿quién es el responsable de la asesoría? hay uno que es responsable por parte del club y hay otro que es Pablo Lazo que es responsable también bueno él está defendiendo sus derechos como entregado y el Madrid está defendiendo sus derechos como club el Madrid dirá yo no le quiero arriesgar no me quiero arriesgar a que le vuelva a pasar esto a este hombre no tienes que ser responsable porque hay un señor por encima de Juan Carlos Sánchez claro exacto hay un señor pues ese señor mucho poder que tenga Juan Carlos Sánchez le podría haber dicho Juan Carlos para un momento claro ese señor no sé si corregidme si me equivoco ese señor que está por encima de Juan Carlos Sánchez no fue Juan Carlos Sánchez el que iba a permitir creo que que era él el que iba a permitir que un señor italiano que ahora está en la selección en un en un en un gimnasio se cargase a herrero correcto quien era el que mandaba en ese entonces quien era el director de la sección de baloncesto pues yo creo que no había nadie porque debía estar Valdano no yo creo que era Juan Carlos Sánchez no era el propio cargero yo creo que era Juan Carlos Sánchez yo creo yo creo que sí sí no sé yo creo yo creo que el señor de arriba entendió que esa decisión no estaba bien tomada no habían argumentos para 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 despedir de esa manera y bajó y dijo no no señor esto no va así y despidió al que iba a despedir vale o sea entonces yo creo que que estalla este pues la la movida de lo de Atenas la juerga y tal tal que viene clavando bastantes cosas otra cosa es la opinión que a partir de la información digan dice hoy que una vez que pasa lo de Atenas Juan Carlos Sánchez va a Florentino y en ese momento ya Pablo Lasso está cesado algo que no sabe ni tan siquiera Herreros que se ha enterado ahora pero que Lasso está cesado cuando pasa lo de Atenas cuando me refiero cesado con autorización de Florentino ¿Quién es el gran valedor de Lasso entonces en el Madrid? Herreros ¿Herreros? creo que sí y Herreros manda más que Juan Carlos Sánchez es que ese es un ese es un actor secundario que le tenemos ahí aparte y es muy importante porque yo no sé hasta qué punto a ver a día de hoy después de estos tres días que llevamos Herreros no estoy diciendo no estoy sacando aquí la pancarta de Herreros vete ya lo que pasa es que viendo cómo se ha llevado la corriente a Lasso por así decir y él es el gran valedor yo si fuese él no seguiría en el Madrid a ver a ver me me queréis decir que Juan Carlos Sánchez lleva cuatro años cinco queriéndose cargar a Lasso y que no lo ha hecho porque Herreros se lo ha impedido y eso lo decís porque eso lo decís y eso vosotros lo estáis diciendo y creéis de verdad en eso no me jodáis venga hombre el valedor de Lasso si Juan Carlos Sánchez no era el valedor de Lasso el valedor de Lasso estaba arriba no en la zona noble el valedor de Lasso son los resultados no hay otro no era Herreros Herreros manda lo mismo que nosotros ya te lo digo yo no lo sé yo no sé lo que manda a Herreros igual que Felipe Reyes pero que si sigue ahí un poco de resultados lo tengo clarísimo son imagen del club son imagen pero es que si tú te lo quieres cargar si tú lo tienes atravesado y te lo quieres cargar por resultados has tenido dos años atrás donde por resultados te lo podías haber ventilado si pero han sido dos años extraños con el tema de la pandemia tampoco era todo igual pero como han sido los resultados 11 años con 22 títulos no 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 han dejado de ganar ningún título en ningún año con la historia médica claro con la historia médica la tormenta perfecta pero sin embargo un entrenador de 11 años y tantos títulos aunque tú lo justices cuando diciendo que hasta este año nos metió en el hoyo es más si no es por lo puedo decir así si no es por Mateo no ganamos la liga fíjate el error del último minuto del EF no sé qué no sé cuál pero aún así cargarte un tío de 11 años es muy muy difícil contigo como que es leyenda sin embargo con esto de la historia médica que ya todos pues debatimos pues tenía que haber dicho que sí pues tenía que haber que buscar un cardiólogo pues ya es como la no puede salir así si la pechuzca este que le ha dado a Lasso en vez de darle en mayo o junio le da en noviembre y los resultados igual sin cambiar un punto ¿vosotros creéis que hubiera pasado lo mismo? Sí, sí, sí yo creo que Lasso estaba sentenciando en julio del 2022 y solo la Euroliga y ganar la liga pues se hubiese mantenido que Lasso estaba súper sentenciando pero es que hay un tuit pero es que la temporada del Madrid es muy buena no es excelente pero es que es finalista de todas las competiciones en las que ha jugado es que es que para mí hubiera sido el mejor momento de despedir a Lasso macho es decir, mira deportivamente la leche te debemos todo lo que queremos hemos ganado todo esto pero mira creemos que ya necesita un cambio el Madrid ya está es mucho más fácil y más sencillo sale bien Lasso en una rueda de prensa como Dios manda con todo el mundo aplaudiéndole con todo el mundo no sé qué y ya está ¿Quién mantiene a Lasso? ¿Quién mantiene a Lasso cuando sale de cuando el Barça nos barre en aquella final y sale en silla de ruedas? ¿Quién lo mantiene? No lo sé no sé qué de ese año como acabamos de título está casi cáliz en un hotel es el año que se le cambian los el cuerpo técnico ¿no? está casi cáliz en un hotel y Juan Carlos Sánchez va a cargarse a Lasso y Juan Carlos Sánchez logra sacar o sea no se le carga pero aquí logra sacarlo de cambiarle el cuerpo técnico y casi cáliz al final no es entrenador pero vamos a ver si si tú tienes la potestad de cargártelo qué problema es la potestad superior y ahora tienes todas tienes todos los motivos tienes los motivos suficientes para cargarte la temporada pasada nos barra el Barcelona nos barra el Barcelona en ocho de los siete partidos que jugamos ¿verdad? nos coge en la final y creo que nos gana tres a cero nos barre o sea tienes motivos suficientes nos barre ¿por qué nos barre? ¿por qué? porque son mejores nos barre porque hay un señor que se llama Campazo que se va a la NBA yo creo que se llama Randos que se lesiona y que su sustituto es Alex del hogar del jubilado y se va a Leck también y se va a Leck pero bueno eso no tiene culpa Juan Carlos Sánchez pero la debilitación de plantilla que hay desde que se va a Campazo bueno lo habréis hablado en mi podcast o sea de talento y de todo porque bueno lo de Conchis lo suplimos con Campazo pero cuando se va a Campazo y traemos a Time que es un jugador lecho nos caemos que es lo que nos pasa el año pasado ¿qué bases teníamos nosotros? remate lo de él cuando parece que que retirábamos para arriba cuando se va a Campazo ¿con qué bases competimos? con el argentino con la probítola con la probítola y con Alocen y con Alocen vale ¿con qué bases hemos competido este año? con Hanga son peores los bases pero es que hemos jugado con escotas de bases es que son peores los bases que teníamos este año que los que teníamos el año pasado y este año nosotros barrimos al Barcelona el Barcelona con una plantilla incluso mejor le hemos barrido en la final de la CB bueno y en la final de Copa en la final de la Biblia sí, sí le hemos barrido con la Biblia ah, ah, ah entonces qué si tú quieres cargártelo tienes el pan y el cuchillo tienes todos los motivos para hacerlo pero no por los bases ya solo es que los fichajes de este año se han estado bien y Abusel ha estado bien es que es que es que Guarier tiene de finanzas como Guarier también ha aportado como fichaje Nailo Guidad Norno Hanga sí y Goss se ha lesionado cuando estaba empezando a aportar algo o sea que se hurte el mal a lo que me refiero que sí que hay una debilitación de de calidad desde lo de desde lo de Campas si tú te lo quieres cargar y tienes y tienes la decisión firme de cargártelo en cuanto pueda ese señor ha tenido motivos más que suficientes en estos años para haberse lo cargado motivos más que suficientes ¿por qué por qué no entonces y si ahora? porque ganábamos Dani ganábamos pero que no ganabas pero que ganaste el año pasado o sea de una asamblea de socios y saca los títulos de baloncesto y son casi iguales que los del fútbol pero Juan Carlos ¿qué ganaste el año pasado? pues una supercopa y eso es un torneo de verano bueno me da igual pero sí que ganas y está ya en la liga está en la final four y ya está a punto de ganar ¿la supercopa la ganaste este año? sí sí llevamos tres o cuatro la ganaste este año y tú te acordabas de que la habías ganado este año sí sí yo no para ti tendrá mala memoria yo sí sé que he jugado la final de la copa y he tenido opciones de ganarla y hemos jugado la final de la Euroliga y hemos tenido opciones de ganarla y hemos ganado la liga al superpoderoso esos son títulos ¿cuántas veces hemos dicho aquí que la supercopa es el primer torneo oficial de verano? bueno pues quitar la supercopa me da igual hemos jugado la final de la copa que hemos estado a punto de ganarla y con aquellas decisiones arbitrales un poco rarillas hemos estado en la final de la Euroliga que hemos podido ganarla y hemos ganado la liga pero me estás hablando de esta temporada esta temporada es que yo te estoy hablando de la temporada pasada no de esta bueno vas a estar todas las temporadas ganándolo todo no no pero te estoy diciendo la temporada pasada si tú tienes la temporada pasada es muy mala es que no hace ni un año natural de esto o sea si tú tienes la potestad tienes el poder de cepillarte y tienes las ganas de cargártelo te lo cargas en junio en junio pasado donde tú solo ganas una supercopa y el Barcelona te barre sistemáticamente en todas las finales contra las que juegas te barrió en la copa te barrió en la liga no fuiste rival para ese equipo y es la realidad claro puedes coger y decir tenemos que cambiar exactamente que es lo que hizo el Barça con Xavi Pascual ¿me acordáis? mira pues mira que no la han echado porque esta año hemos ganado pero es que a eso es a lo que voy a eso es a lo que voy que hay cosas que nosotros estamos dando por hecho que lo mismo no son como nosotros creemos pero Dani ¿tú crees que le están por motivos médicos porque no creen en él y creen que se va a morir pero es que no lo echan pero es que Michael no lo echan no creenlo bueno le empujan ahí el siguiente la han echado Dani después del conflicto el siguiente la han echado le ofrecen dos opciones le ofrecen dos opciones la única opción que no le ofrecen es la que la sugiere yo quiero escuchar a Lazo yo quiero escuchar la rueda de prensa Lazo ya habló no, no, no Lazo va a hacer una rueda de prensa que siempre que hablará hombre yo entiendo que después de la rueda de prensa de Lazo habrá una rueda de prensa de alguien con cierto mando de Madrid a lo mejor salen al Chiriquito están intentando que sea lo más de un té posible y pues en un principio quería que fuese lo más incendiaria posible ¿por qué? pues porque al final vas contra el Madrid el mundo es muy pequeño en una guerra sufren todos porque al final sufren todos el Madrid que mira tanto por la salud de Lazo pues no sé si toda esta situación cuando hablamos de lo que es bueno para el corazón posiblemente mucho peor que los soportes físicos son los disgustos y yo creo que este será el mayor disgusto que ha tenido Lazo pues posiblemente deportivo en su vida porque ni los 11 años ni perder las finales ni nada yo creo que este es el mayor disgusto que ha tenido y eso precisamente para su corazón desde luego que es lo peor fíjate voy a ser un poco mal si tanto se preocupa el Real Madrid por la salud ¿por qué fuimos a Milán el año pasado? bueno hace dos años cuando lo de la pandemia ¿por qué fuimos a Milán? que mira como volvimos o sea que se dejan de historias porque no estaba claro primero porque no estaba claro que hubiese una pandemia no, no en el Camote no estaba empezando estaba empezando que se ha echado al médico y te obligan y te obligan porque no viajó solo el Madrid a Milán hubieron muchos más partidos ¿el Madrid viajó solo a Milán? sí, el Madrid viajó a Milán sin público jugando pero perdona pero que no jugó solo pues plátate si tienes tantas cosas con tu salud pues plátate pero es que pero es que en esa jornada no solo jugó el Madrid hubieron más partidos de Euroliga pero el Madrid se iba al centro de la pandemia en ese momento y además el Real Madrid y su familia claro Iván que yo estuve en la previa yo estuve en la previa aquella en Valdebebas y no te puedes imaginar cómo iba pero que esto al final te vas a decir todo que no te puedes imaginar se resume en la forma si al final es un poco que estamos hablando si es que el Madrid se puede escudar en lo que quiera pero el Madrid es libre de decidir que no continúe el Aso es su libertad si es que claro he visto casos de entrenadores con éxito que han dejado el club que han dicho oye mira no sigue siempre hablamos ponemos un ejemplo futbolero al Madrid a Rado Pirandiz lo echa siendo líder de media división y no sé qué lo que estaba diciendo antes de Juan Carlos no pues oye chicos final de temporada nos sentamos oye gracias a nuestros 11 años vamos a dar un rumbo vete en lo alto y ya está lo que no siento es toda esta película de ciencia ficción que estaban montando por lo que dice Mac el despido del médico no sé si en algún momento alguien dará una explicación de por qué se despide a ese señor el tema todo este de la salud del Aso y por qué el Aso se niega a esperar unos meses que entiendo que dirá por un poco lo que estáis diciendo que dices joder si voy a estar hasta marzo sin entrenar como encima vaya mal en junio renuevan a quien yo te cuente me mandan a tomar por culo y encima me voy de malas sin haber ganado como me voy este año no sé por qué nada lo que yo le decía otro día a Mike hablando en el on fire por qué el Aso no negocia y dice oye hasta marzo no hasta enero vamos a esperar a enero y en enero me siento que son 3-4 meses estamos en mitad de la jarana y vengo para lo mejor es que hay muchas incógnitas abiertas que no tiene sentido para una relación tan exitosa que ha sido el Real Madrid Aso joder claro es que estamos hablando de un tío que Julio Lama no había ningún problema pero cuando estás en una guerra pues todo cada uno busca ganar su su terreno cuando estás bien entonces entonces lo habían arreglado en 10 minutos entonces después de toda esta vuelta que hemos dado de 20 y no sé cuántos kilómetros terminamos donde yo dije al principio que aquí hay dos partes y que las dos son culpables y si está claro en mayor o menor medida en mayor o menor medida pero ¿quién pierde más, Dani? ¿quién pierde más? no, no, no el Madrid es el que pierde el Real Madrid pues ya está pues el que dirige el Real Madrid no debe de permitir esto esa es mi opinión es así que no sé si es el del medio o el de arriba en un grupo lo puse hace tiempo en el grupo la guerra es tal que Carroll no es algo anecdótico que esté un año en la web es un puto pulso porque a Aso le preguntan en la Supercopa ¿qué pasa con Carroll? ella pone una mala cara yo no lo sé ni cuento con él y Carroll con sus copones sigue en la web porque es un pulso ya hemos visto que la web cuando queremos se actualiza muy bien y es un pulso y el mismo Carroll dice en la despedida que él tenía hablado que a lo mejor en la Copa del Rey venía o a lo mejor y un tío que está colgando todos los días stories no tenemos un dos tirador posiblemente con un dos tirador teníamos una Euroliga más porque fallamos 17 triples en la final y todo fruto de una guerra todo fruto de una guerra Carroll es la mayor evidencia que había una guerra mantener en la web un jugador fantasma vamos a ver pero ¿quién quería que el Aso volviese y quién no quería? el entrenador no sabe cuándo ha venido pero ¿quién quería que el Aso volviese? el Aso desde luego perdón que Carroll volviese desde luego que dije no ya dijo que dijo no sabemos nada yo no cuento con él hombre un entrenador no le va a hacer gracia tener un jugador en el limbo que cuando le apetezca vuelva o sea a la Aso ya se sabía que no quería es que contesta mal es decir que como Lazo como Lazo no contaba con Carroll la directiva o en este caso Juan Carlos Sánchez ordena que se mantenga es que van por separado es que a Juan Carlos Sánchez le parece bien que Carroll se tome todo el año que quiera y vuelva cuando quiera y al Aso no le parece bien no poder contar con un jugador ni con otro o mejor dicho no saber si cuenta o no cuenta o cuándo cuenta hombre tú haz caso al entrenador que el entrenador ya solo con las declaraciones de septiembre decirle a Carroll mira macho tienes 15 días si quieres bien y si no ya está y fuego ¿Quién ganó ese pulso? ¿Quién ganó? Carroll Carroll ha estado para humillación para humillación de todo el madridismo ha estado un señor un año en la web perteneciendo a una plantilla mientras que está en un rancho para humillación de todo el madridismo sí pero hay un pulso tú me estás hablando de un pulso entre dos personas por 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 la llegada o no de un jugador ¿Qué le ha ganado? Lazo ¿No? Lazo no lo quiere totalmente Lazo no lo quiere y el otro sí Lazo no quiere saber qué hay el otro le da permiso para que haga lo que quiera y Lazo no Lazo quiere o que esté y se tiende o que no esté o que se diga por lo menos cuándo va a volver ¿Qué es lo que habíamos hablado aquí? ¿Qué es lo que habíamos hablado aquí? ¿Quién gana ese pulso? No lo sé yo sé que lo pide el madrid porque no lo dice Lazo no lo dice que viene la copa del rey y volver porque lo digo su despedida en la copa del rey vuelve y termina la temporada sí pero pero la respuesta es clara él no le ha dado la gana pero a ver te pregunto hay una persona que quiere que le da la potestad para venir cuando cuando a él le dé la gana y otra que le dice o vienes en septiembre y te incorporas cuando está en todos tus compañeros y haces pretemporada y estás en forma y juegas todo el año o no te quiero en el equipo ¿no? Es así ¿Eso es así? No, pregunto pregunto no tengo ni idea por eso lo pregunto No, yo lo pregunto en función de lo que está diciendo Michael No, no yo contesto en función de lo que contesta Lazo en la copa del rey creo que lo que pasa es que sí De todas formas vuelvo a repetir que Carlos Leite en la web es un triunfo de Juan Carlos Sánchez un año porque a Lazo se ve en septiembre que esa situación no le hace gracia creo que no le haría gracia a ningún entrenador no solo a Lazo a ningún entrenador Eso por supuesto Claro Pero yo quiero un jugador yo directivo soy el que manda presidente de una sección le digo a un jugador usted venga cuando quiera no hay problema y el entrenador le dice al mismo jugador o vienes en septiembre o no vengas No, no Y el jugador no viene Y el jugador no viene pero el jugador no viene cuando el jugador quería venir No porque el jugador haya obedecido al entrenador Pero el jugador quería venir Mira, yo no sé lo que habrá pasado lo único que es que el jugador vuelve a quedar por los pies en el tema del agua ese duelo Y no es el que El jugador si quiere venir vuelve Yo es que ves como son las cosas es que aquí hay un montón de situaciones y de guerras internas que estamos viviendo ahora en las cuales en las cuales en las cuales ambos por eso decía yo antes que aquí hay dos culpables uno solo porque le estamos dando palos a uno y estamos poniendo a uno como muy bueno y a otro como muy malo y me da a mí la sensación de que los palitos en las ruedas los han metido los dos no uno solo Yo creo que aquí hay dos culpables porque dos no se pelean si uno no quiere Eso lo tengo yo clarísimo Y estamos poniendo a uno de muy malo y a otro de muy bueno Y ojo yo no estoy no soy abogado de nadie Ni Yo no vengo aquí a defender a nadie No tengo sueldo de ninguno de los dos Pero hay cosas Yo estoy en contra de Juan Carlos y tú le estás defendiendo Vamos a visitar nuestro auto y nuestra parcela Yo por lo menos estoy aquí Lo tengo hasta en el cisme Cagancho división No, no, no No, no Que son cinco que esto parece que parece No, no, no La semifinal de los Detroit contra los Bulls Jordan contra todo Detroit Pistons No me cuenta historia Y más solo que la una que yo Pues igual sí Ven con nosotros No, no Porque yo le miro la cara a Hugo y Hugo está pensando este tío tiene algo de razón también me está convenciendo porque se levanta a las seis y se va a hacer profit por mí Yo te digo lo mismo que estoy diciendo estos días Es que yo por más vueltas que le doy por más informaciones que leo por más cosas que os escuche hablar es que no llego a ninguna conclusión y la única No puede ser ciudadano No puede ser ciudadanos Hay que mojarse Es que yo creo Es una guerra Hugo Hugo, no seas suiza No, no seas suiza Yo es que creo que es una guerra Evidentemente es una cagada monumental de Juan Carlos Sánchez y del Madrid la situación que se ha creado pero también creo que el Aso podía haber hecho algo por evitar esa situación Ahí está No sé si por salvar su contrato Ojo que probablemente lo que se espera Ahí está Ahí está Ya somos dos Ya tengo a Pipen Ya tengo a Pipen Podría haber suavitada situación Yo creo que el Aso llega a esa conversación que decía Juan Carlos que yo creo que en algún momento de una forma o de otra se ha tenido que dar En algún momento me imagino que alguien habrá dicho Oye Pablo vamos a cortarte esto tal tal Y él podría haber dicho Oye Mira estos son mis informes si quiere voy a otro cardiólogo y lo dejamos en enero en febrero en diciembre Y que el Aso pues por motivos X que yo desconozco y que me imagino que desconoceremos todos porque no lo van a ver No, no, no Por lo que te está diciendo Michael y lo que está diciendo Juan Carlos porque están porque hay una guerra y están los dos enrocados y el Aso dice pues por mis cojones yo quiero entrenar y el otro dice pues por mis cojones que no entrenas y ahí están Es que no hay más Es que es clarísimo Ya creo que a mí me sigue faltando la tercera figura No me creo que Florentino después de lo de Zidane vaya a permitir que se vuelva a repetir la puta historia Florentino está rodeado de muchachitos morenos franceses La última década un tío que lo ha ganado todo No le pidas más ahora Ángel y el Aso se ve igual Es que estamos dejando al club Es que parece muy gilipo Esa es la pena Te vuelvo a decir lo mismo que dije en mi speech inicial Bueno Yo estoy de acuerdo o estoy de acuerdo con el fondo pero no con la forma Yo en el fondo estoy de acuerdo con la decisión que toma el club no con la forma Yo creo que se podrían haber hecho las cosas de otra manera Pero sí estoy de acuerdo con el fondo Yo, directivo del Madrid yo tampoco me arriesgaría a eso Claro Sí, sí Pero sí Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo No somos médicos ninguno pero velamos por Mira, Michael Mira, Michael Escucha Ya tengo a Pippen y a BJ Armstrong Cuidado Estoy componiendo una dinastía ya Ya por los seis anillos Me decía uno y dice No es que es imposible con una guerra así hacer cosas buenas en el deporte Digo, muchas veces es la clave Miran lo del Axel Dance Jerry Kraus Sí, sí, sí El director general La guerra que tiene con el entrenador con Messi, Jordan con todo Mitchell nos hablaba con Hugo Sánchez O sea, muchas veces hay unas guerras tales dentro de los equipos pero todo se soluciona ganando la pelota entra a lo mejor ni se hablan pero se dan una asistencia una asistencia cojornuda y que es lo que quería decir pero lo que sí que me preocupa que yo antes no lo creía de los medios de algunos medios es por ejemplo cuando dijeron la provítola no gusta al Aso yo creí que era un invento sinceramente de los medios y es más una imposición de Juan Carlos Sánchez pues yo que me acuerdo que la hablé con Nacho Duque que es el que lo sacó de verdad que no me lo creí es que no puede uno estarle fichando al otro jugadores que no le gustan y el otro lo mismo más cuando se ficha está en la del Chacho es que sale evidentemente que menudo gol que le meten el Aso a Juan Carlos Sánchez porque no tiene ninguna relación desde que pasó lo que pasó no sé qué no sé cuál ¿quién con quién? porque el Aso y ahora también parecía que Sergio tampoco tiene muy buena relación ¿con el Chacho? no, tiene muy buena relación te lo digo de primera mano mejor que con Juan Carlos Sánchez yo te digo a ti yo te digo a ti que el Aso y Sergio que el Aso y Sergio Rodríguez no acaban bien pero algo hay porque fue uno de los que salió en Twitter ya sí pero poniendo cosas también 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 vino también vino Mirotti en la final a darle un abrazo y le dio un beso en la calva a Lazo y Mirotti cuando se despide se despide de todo agradece a todos menos a Lazo ¿es o no? sí pero hay algo que cambian o algo así es lógico que salga la parte humana de todos por lo tanto yo eso no lo tengo a nivel deportivo a nivel deportivo Sergio Rodríguez y Lazo no terminan bien porque Sergio Rodríguez entiende que él tiene que hacer el doble o el triple que lo que hace Jules para que se le valore lo mismo y eso es así y lo digo de primera mano yo eso no lo sé pues yo sí no lo vamos a ver no yo sí lo sé yo sí lo sé porque vivo cerca pululo cerca de gente que está muy cerca de Sergio Rodríguez y sobre todo de su famoso entorno ¿vale? entonces la gente habla y se escucha mira no se van a llevar mal y las hijas y las islas son pequeñas aunque estemos separados y hay a Mar en medio son muy pequeñas y nos vamos enterando de todo o sea yo te digo a ti que Lazo y Sergio Rodríguez no acabaron bien personalmente más por Sergio Rodríguez que por Lazo porque él entendía que tenía que hacer el doble para que se le valorase lo mismo que a Jules por ejemplo son celos pero él lo entendía así y parte de que se fuese y que se fuese como se fue viene por ahí de hecho en uno de los últimos podcast que ese señor que está ahí cagancho de dimisión lo llevó era el Hugo Carbonero de entonces lo hablamos ¿te acuerdas? ¿eh zorro? ¿te acuerdas de esa conversación? que terminaron mal Lazo y el chato pues puede ser no lo sé yo no lo sé no me acuerdo exactamente pero puede ser que terminase puede ser que terminase mal lo que sí que parece es que después ya han pasado bastantes años se recondujo y con Sánchez pero sí seguramente a ver el chato yo creo que terminó de primeras terminó mal con muchísima gente y compañeros y de todo del Madrid sí con mucha gente ha estado bechado yo creo que no solo por Juan Carlos Sánchez lo que pasa es que a veces la vida va tal a lo mejor ha ido mejorando su relación con otros incluso con Lazo no lo sé muy bien pero bueno de hecho la primera vez vamos dilo claro que los pantalones de Sergio Rodríguez están por los tobillos si no no viene si no no viene vamos a ser claros que aquí hemos sido claros toda la puta vida los pantalones los tiene por los tobillos si no no viene o se baja los pantalones o no viene punto ya está y se los bajó y está no se los quiso bajar se fue a Rusia no se los quiso bajar se fue a Italia se los baja vuelve es así de claro no hay más y ¿qué hubieseis hecho si hubieseis sido Mateo? ah eso venga eso iba yo también me mola eso yo a ver es que Mateo no te quiere decir ¿por qué se va a ir? es decir al final lo piensas y él no tiene la culpa de todos estos rollos por un lado está todo el tema este del honor de que mi compañero de la fidelidad pero al final es un tío del club es una guerra entre Lazo y Juan Carlos es un momento también es que en otra no se va a ver yo me hubiese ido yo me hubiese ido yo me hubiese ido yo me hubiese ido a mí esta parafernalia que se ha montado en Twitter del honor de que jodeas está la sombra de Lazo es que de hecho no le trajo Lazo a Lazo se le pusieron a Lazo ¿no? es que para mí este es el detalle es que la lealtad se la debe a Juan Carlos Lazo la debe más que a Lazo claro se carga y se carga y a Hugo pero yo si no fuese por ese matiz no me hubiese quedado o sea si hubiese sido un como dice Dani o sea si hubiese sido normal yo no me hubiese quedado ahora con este otro matiz yo sí que me hubiese quedado es que no es normal no es la situación yo lo que estoy viendo es a Ale la cara que tiene que no le gustaba mucho Lazo y se queda Chus Mateo es que no tiene ningún sentido de verdad no tiene ningún sentido es que todo huele muy raro es que todo huele muy raro y si al final y si al final esto es un juego de tronos y es Chus Mateo el que está moviendo los hilos por detrás para poder seguir ya te digo yo que no seguro seguro que le conozco ni de coña ni de coña cuidado Juan Carlos cuidado con las mosquitas muertas vamos que abres el armario y tiene un dragón escondido dentro cuidado pongo la mano en el fuego por él la cari por otros no sé por este sí no digo que Chus va a seguir una línea continuista eso está claro con la misma base que tenía el ASO y ciertamente o sea que no te lo he gustado el yo a ver si ya incluso decía que el ASO llevaba un par de años que a mí no me no me gustaban ni como al principio cuando empezó fueron dos años maravillosos los dos primeros del ASO luego pues hubo la manera de llevar el equipo en los partidos por así decir a mí no me gustaba así que llevas nueve años sufriendo incluso incluso ganando no yo siempre siempre que gano en Madrid no sufro pero durante los partidos sí que sufría me acuerdo incluso el partido lo recuerdo mucho un partido que ganamos la liga en el Palau que no sé si era el cuarto partido o el quinto que yo creo que ha sido el peor partido que he visto dirigido en mi vida o sea estaban Yuri y Rudy haciendo un fracaso de partido y no les cambiaba Alex tú eres de lo de tú eres de lo de y con perdón hijo de puta al ASO no sirve para nada paquete vete a tomar por saco campeones campeones no tanto no tanto como los de campeones yo sí yo sí yo sí reivindico el pecho a hacer saquetero en el deporte eso es tratable tiene medicación una bipolaridad súper extraña esa a Chus dentro de lo que cabe ahora dentro de la línea continuista que va a seguir a mí no me disgusta y hablando deportivamente un poco le queda un plantillón es un caramelo porque hay mucha gente que dice es que vaya marrón le queda a Chus y tal ojo ojo que no es lo mismo coger un equipo armado que ya tiene unos patrones de juego y sabe a lo que juega que rearmar un equipo totalmente pero que va a ser prácticamente nuevo ¿por qué nuevo? no es lo mismo luego la mayoría de los jugadores siguen vienen en teoría Musa Zonia y el Chancho nada menos y un 4 que te falta y un 4 que te falta no creo que ficharan ningún 4 la verdad yo creo que sí ojalá bueno lo sé y ahora y después de todo esto que ha pasado necesitamos necesitamos a darle billetes todas las renovaciones de dos años bañadas en oro va a estar mira va a estar así va a estar va a estar va a estar Chus Mateo así perreando con el culete en pompa y Juan Carlos Sánchez tirándole billetes así encima hasta que pierda no es que necesitamos escoltados de febrero toma escoltados de febrero no es que tenga un tómale mañana no es que a lo mejor hay que los jugadores para estar contentos es que tengo 43 años dos años tranquilo no es que Ramos le dices un año nada toma dos y si quieres tres yo sinceramente no he entendido la renovación por dos años a ninguno de los tres no lo he entendido yo es que no yo es que no esa es una razón siguiendo por este supongo que Rudy no lo ha renovado un año lo ha renovado dos años no ya está ya es oficial yo no lo entiendo sinceramente Felipe si quiere volver ahí tiene la taquilla para él Felipe si quiere volver puede mañana mismo Felipe Reyes si quiere volver es el cuatro tirador abierto si quiere volver mañana mismo es el cuatro Felipe va a ser el cuatro si no salga el trabajador de la sección cualquier trabajador de la sección de Barancesto tiene lo que quiere que no les falte de nada pero que nadie se queje de nada que no les falte de nada que nadie se entre nada que nadie filtre nada vosotros tendréis lo que queráis siempre y cuando aquí no se filtre ni Dios hay que ver si empieza la temporada y empezamos con dos o cuatro partidos a ver que pasa y se vuelvan contra el palco la gente y la gente enseguida se vuelve y todos con la gabarina de la gestapo allí en el palco en el palco ahí mirándose unos a otros quién es el culpable que Florentino no va a ser claro bueno Florentino como no va mucho pues no lo chillarán a él y menos hasta que no se ha pacificado un poco de la cosa si en mi puta dos horas antes de tener que dar la de fútbol enero 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 2023 el Madrid líder de la ACB líder de la Euroliga ya ganó la Supercopa y enfilando la Copa del Rey como gran favorito ojalá con Chumateo escucha en este en este que visionario Juan Carlos Sánchez como lo vio venir que tío más inteligente como ha sabido la transición el momento ideal para hacer el cambio este ciclo ganador que empieza una cosa entiendo que el contrato de Chumateo sería como el de laso irían todos juntos dos años dos años se han dicho ¿no? sí no lo sé dos años yo creo que muy bien le van a las cosas el primer año el primer año el primer año pelón Turquía y el segundo año la isla de los famosos yo ya te digo que muy bien le van a las cosas se me da sensación yo de su carácter cuando vengan las cosas mal dadas pero sí es muy fácil a ver si no confía en Pablo Lasso se lo hemos dicho antes si no confía en Pablo Lasso no va a confiar en su equipo si es que está muy claro entonces ahora lo tiene a huevo para que cuando vayan las cosas un poquito ¿por qué? ¿por qué? si no es el equipo de Pablo Lasso es el equipo suyo ¿cómo que no? hombre lo que bueno ya después de tanto se ha visto se ha visto en el final de liga como era como esto sí que era un equipo técnico que estaba a los cuatro a tope a ver creo que este va a salir una continuidad a ver a ver que me estáis liando pero a lo bestia hace cinco minutos estabais diciendo y era que no le ha traído Pablo Lasso que se lo han puesto a él a Pablo Lasso que es una cosa distinta a que en estos ocho cuantos años llevan así se decía dijeron yo dije a ver si yo me aclaro porque a lo mejor me estoy perdiendo algo yo dije dijeron y ustedes si fueseis chusmateo creo que lo dijo Mike que hubieseis hecho yo me hubiera ido y vosotros dijisteis son dos cosas distintas pero es que él no se va porque no es de Lasso claro que son dos cosas distintas que Lasso no le ha traído a chusmateo al Madrid chusmateo ya estaba en el Madrid antes y volvió para ponerle ahí de picadillo chusmateo es Tim Juan Carlos no Tim Lasso no ahora es Tim Lasso ya porque al final la manera de trabajar que han tenido estos ha sido entre los cuatro pues entonces es una puta rata por no haberse ido no no ¿por qué? pues porque él es un empleado del club y no es un empleado de Lasso que trabaja como Lasso si marcarme a estas horas ya o me habla más claro primo no me quieres entender Dani o sea yo ya te conozco ya sé por dónde vas pero no me quieres entender claro a ver yo lo que te estoy diciendo es que la manera que ha trabajado Lasso es de delegar cosas aunque al final las decisiones evidentemente eran suyas si te da un impartio y te ha ingresado tienes que delegar y hacer los cambios o lo que fuera que los cambios la mayoría de las veces estaban ya planificados en los partidos importantes de cómo se iban a hacer hasta el punto de que hasta el jugador sabía si salía Pepito que ya iba a hacer un cambio porque eso lo he visto yo desde el banquillo entonces han hecho una manera de trabajar que es una manera de trabajar que no era exclusiva de Lasso era de todo el equipo de Lasso de él, de Paco de Lolo y de Juan Trapero o sea lo han hecho de esa manera entonces te quiero decir que si no confían en esa manera en la manera de trabajar de Palo le va a pasar lo mismo con Chus como si hubiera puesto a Paco o como si hubiera puesto a Lolo es la impresión que a mí me da cuando venga maldada a Juan Carlos no le va a temblar la mano claro claro que no le va a temblar la mano y entonces tendrá en la recámara al entrenador que él realmente quiere poner que se llame Pepito no sé si será George V o el el Tuncheri este no sé cómo se llama o el que sea que hasta ahora ¿por qué no lo ha hecho ahora? pues porque no no lo tiene no lo tiene en el mercado o sea tiene una opción de Chus Mateo que encima queda bien porque le sirve más le sirve todavía más para justificar el tema médico ¿sabes? no, no si yo sigo con el que hay el gesto de Michael es característico el gesto este ¿qué gesto? este eso significa que el entrenador que tú quieras lo vas a tener porque necesitas dar un golpe de efecto para que la gente olvide todo este follón del que estamos hablando y se centre en es que está Pepito es que viene Juanito es que ficharon al otro porque eso ha pasado así siempre una cagada significa que luego vas a traer a tres o cuatro tíos que no tenías pensado traer que te cuestan una barbaridad de dinero porque necesitas que la gente deje de pensar en una cosa Dani volvemos a las andadas de hace 22 años volvemos a las andadas que era lo que pasaba que te venían aquí jugadores que se pasaban un año a la calle un año a la calle un año a la calle y volveremos a las andadas y volveremos a yo entiendo que lo de Sergio Rodríguez es un año y a la calle o es un año y al retiro porque con la edad que tiene no, a ver ya no es por el chacho yo digo lo que pueda venir a partir de ahí ahora mismo se va a firmar dos aunque fuese la pasionaria los peones ahora lo que quieras es más a lo mejor el Ecuador dice dos y el Ecuador dice no quieres tres o cuatro venga hombre sin problema yo sigo sin saber yo sigo sin saber si Chus Mateo es del equipo del Aso o del equipo vete a la mierda que alguien me lo conteste si o no porque me tenéis aquí loco te hago la leche preguntas concretas respuestas concretas la jugada de Chus Mateo es una jugada maestra es evidente claro él tapa lo del Aso como diciendo no, es por la salud fíjate que sigue su segundo que sigue su segundo vamos pero como Chus Mateo yo creo que le va a aguantar Chus Mateo el Aso la ha quemado y yo creo que va a aguantar a Mateo contra Miguel de Marea este año por lo menos no creo eso porque no, no no te hace Chus Mateo un 19-3 o un 3-19 ojalá ojalá a mí me cae de puta madre Chus ojalá para traerse al troncheri este vamos a ver entonces a ver entonces Chus Mateo no es de no es team Juan Carlos Sánchez es team Juan Carlos García sí, sí team mío seguro es que le he ido a Toni que se puede mutear desde aquí te puedo asegurar que team mío es yo lo adoro vamos a ver ese es el tema con el que tenía con Paco o Redondo si con Mateo no tenía si seguiría si daría el salto a un primera parece que ahí pone de ayudante ¿no? sí de momento no se le ha parece que de momento no se le ha quitado a mí me da bastante seguridad que siga la verdad es que si se fuese yo sinceramente pensaba yo tenía yo tenía pero clarísimo y esto va en serio que cuando Lazo lo dejase porque mi sensación era que Lazo lo iba a dejar él no ahora sino en un futuro el que iba a coger las riendas era Paco Redondo a mí me daba esa sensación y que lo que estaban haciendo era una especie de mili para prepararle porque pinta a nivel de categorías inferiores los entrenadores ahí en España más buenos que él o mejores que él yo creo lo que ha pesado más ha sido el final de la liga que se ha ganado la liga si como estaba Chus ahí pues han dicho pues sigue Chus a mí es la impresión que me da lo normal es si sale el primer entrenador y su cuerpo técnico sigue todos se corren un puesto el que era segundo pasa a ser primero y el que era ayudante pasa a ser segundo eso parece que es lo que han hecho suele ser lo lógico suele ser lo lógico hace 15 días hace 15 días hace 15 días que a mí me pareció digo joder para la cantera otra vez un entrenador que ya ha estado en ACB a Juarez que se pichó hace hace 10 días un entrenador ya de ACB date cuenta que también tenía para la cantera como se llama este hombre que venía del estudiante el que está con el con el con el Eva y con se supone que de Junior sale Mariano 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 viene también de ACB también ha entrenado equipos ACB es que entrenar en categorías inferiores en Madrid te da un caché de la hostia vamos a ser claros porque estás entrenando es que tú no sabes si estás entrenando sí sí pero de segundo de un equipo muchas cosas bueno muchos muchos digo Lucas porque es el más conocido no pero que Juan Carlos sí que lo sabe que está más por allí pero que han cambiado todo el staff de las categorías inferiores porque Mariano de Pablo no sigue tampoco sí 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 han cambiado todos creo que han cambiado absolutamente no lo sé exactamente pero creo que han cambiado todos Mariano de Pablo me extraña porque creo que llegó el año pasado no ya lleva más tiempo lleva 4 o 5 años ya lleva más tiempo 4 o 5 años no pero sí que han hecho cambios en general pero 4 o 5 años mínimo lleva 3 o 4 años yo creo que 3 o 4 sí que lleva Dani te hablo de memoria pero yo creo que lleva más tiempo yo creo que lleva menos no 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 lo voy a discutir no lo tengo claro pero bueno la de Vitoria ¿cuándo fue? ¿la final fue de Vitoria ¿cuándo fue? ahí estaba Mariano ya seguro porque ganamos la Euroliga esa eso fue hace dos años hace dos temporadas la de Vitoria cuando perdimos con Arcesca ahí estaba seguro yo creo que llegó ese año fíjate mínimo entre esos 4 años no cambia lo normal y esto Juan Carlos lo sabe bien que dirige no sé si seguirás dirigiendo me voy a reenganchar yo creo lo había dejado con la pandemia igual me reengancho lo normal lo normal en categorías inferiores es ir moviendo a los entrenadores sí un par de años como mucho sí tres años todos tres años normalmente la duración por ejemplo los dos años de infantil los dos años de cadete los dos años suele ser lo normal lo normal el Madrid quizá lo consensable sí el Madrid quizá claro porque son diferentes al final tú estás tienes un folio en blanco en el que estás escribiendo si escriben 10 personas posiblemente el folio estará lo que se escriba sea más rico más enriquecedor que si solo escribe una que tiene solo un punto de vista y lo que escuche el jugador también claro son ideas diferentes para adaptarlo a sistemas diferentes que sea capaz de adaptarse a cualquier sistema de cualquier entrenador de cualquier equipo lo que pasa es que yo creo Dani que en el Madrid eso o sea a mí no me gustaría entrar en el Madrid porque lo tienen todo como demasiado planificado este juega 5 minutos este juega 3 este juega 7 pero porque ellos porque ellos tienen vamos a ver porque ellos te organizan el equipo y tienen una serie de jugadores que ellos consideran a los que hay que darle más bombos porque ellos creen que tienen más futuro que otros está como súper planificado por lo visto no he trabajado dentro no he tenido eso pero eso te vas a las escuelas yugoslavas y de la antigua Unión Soviética y que pasaba igual tú tenías a los machacas por ponerlos y luego tenías a los muy buenos que a los que tú les dabas bola porque tú sabías que de uno de esos buenos alguno te iba a llegar al primer equipo y te iba a dar un resultado los otros aquí lo que pasa es que en el primer equipo se van a la NBA me cago la leche ese es el problema ese es el problema bueno apostamos por Chus entonces o no a ver que eso es Chus Team Chus o como se diga Team Chus Ale no le ven a convencido con lo de Team Chus te apuesto con él como apuesto con mi mujer cuando me lleva el coche pues bueno me lleva creo en ella y apuesto y nunca ha pasado nada malo pero bueno me gustaría ir más tranquilo yo me apunto al Chus Mati Bea que llevas un rato callada tú que eres que te ha en Chus y ahora decías que no cuando te he dicho ya por lo menos mi abuelo prefiere que conozca yo que mi padre así que ya por ahí depende de la mujer no, no si no lo digo por ser mujer lo digo por ser cosas o tú como lo ves tú como lo ves Bea Bea yo a muerte con Chus o sea además a ver yo creo que tenía una un poco complicada decisión pero la verdad se había hablado con Pablo yo no creo que se haya tirado a decir que sí sin valorar un poco a hablar y Pablo le habrá dicho tú tú quédate no pintas nada aquí de eso también en este problema tú tira y yo a muerte Chus Mati como dice Alex Chus Mati Chus Mati yo no 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 a ver a ver a mí me parece un buen entrenador pero no sé si es del equipo del ASO aquí voy a estar contando si es del equipo del ASO yo me hubiera pirado el tema de la experiencia habrá que dejarle como al ASO que mira luego al final los dos primeros años fueron los que más le gustaron así que son los dos años sabemos que 2022 2023 Ale va a ser feliz claro si no hace cosas raras estaremos ahí a tope si le caen si le caen 10 balones si le caen 10 balones a Pugger y a Tabare felices ya ves al final todo se resume en que aquí todos somos del Real Madrid exacto lo que te duele es el circo que se ha montado que llevamos dos años y criticando a unos tíos que dejan a un tío en un aeropuerto sí y al final pues tienes que embainar tienes que embainar y tienes que aguantar las apropiaciones y la risita porque no lo has hecho mucho mejor es verdad mucho mejor nos guste o no nos guste estemos de acuerdo en el fondo pero tú por lo menos al ASO lo dejas en su casa bueno casi le dejan en la cama al hospital a este ritmo bueno pero no está bien atendido cuatro comidas al día departamento de comunicación yo creo que en eso todos estamos de acuerdo en lo que lleva pasando mucho tiempo el problema de un testo y el desastre que es y Florentino presentando la Superliga del Chiringuito y bueno y se va a tirar ni una carta todos sabemos que hay un problema de comunicación de que no sabe transmitir no sabe actuar hacemos muchísimas cosas bien mira la sensación la sensación me da que deportivamente yo creo que lo comentamos en un podcast también anterior que deportivamente hablando estamos en el siglo XXI y que publicitariamente hablando estamos todavía en el siglo pasado en los 80 del siglo pasado donde todo era colegueo amiguitos voy allí porque aquel me pasa la mano y y se está haciendo mal se está haciendo muy mal de hecho se está haciendo mal de hecho las redes sociales en Madrid son un puto asco las cosas como son hay equipos muchísimo más pequeños que tienen unas redes sociales buenísimas que llegan a todos lados que los tíos están siempre en el candelo mira yo con todo esto del Barcelona con el Entra de Frankfurt me di cuenta una cosa yo si tengo que hacer un fichaje estrella es al al community manager del Entra de Frankfurt me lo traía con los ojos cerrados porque es buenísimo eso es lo que yo el nuevo no está tan mal el último no está tan mal por lo menos es mi presencia el último community manager ha mejorado se droga como en un festival por un Twitter siempre ha probado el MDMA que da gloria eso yo creo que solo hay un community manager peor que los que tienen en el Madrid que son los del ASB o sea yo creo que el Socas dice Toni el Socas estuvo estuvo en el departamento de fíjate cómo será de mal un departamento de comunicación hubo por lo menos sigue a a Cortegana que ahora mismo pues posiblemente es el periodista mejor formado del fútbol y con toda la movida esta de MAP dice que había gente del club directivos que le llamaban a él para informarse del tema del tema de Mbappé o sea ya es que estamos dando la cuadratura la cuadratura cuando vieron que se empezaba a torcer el tema de Mbappé como que tal que le llamaban a él que llamaban a un periodista para ver cómo estaba el tema de Mbappé y no lo sabes tú que se lo van a ficharlo directivo es que es de coña sí pero pero lo hemos visto pero a ver a ver el departamento de comunicación es cada uno pero esto es lo mismo que estábamos hablando esto es lo mismo que estábamos hablando antes pero es que los directivos también hay directivos estrellas y directivos mamporreros del montón hay que rellenar también hay que avalar hay que avalar el tema si el Madrid tiene un departamento de comunicación en condiciones es que os recuerdo a todos que estamos esto no hubiera pasado estamos a 6 de julio que parece que estamos a 17 o 18 de agosto estamos a 6 de julio esto se lleva a otra manera y hasta que tú no llegas a un acuerdo con Lasso de una manera no se deja hacer nada claro no dice ni mu macho estás callado y esto se anuncia con una rueda de presa conjunta está claro en la que puede haber alguna pullita a ver todos vimos la despedida de Ramos si ¿qué Ramos se cree del Madrid? Ramos no se cree del Madrid y Ramos sale allí admitiendo que bueno pues que él fue a preguntar y que le dijeron en marzo que la oferta había aspirado bueno es una pullita florentino bueno lo que tú quieras pero salieron los dos macho y se ven allí joder pues si esto es un departamento de comunicación en condiciones te esperas cojones que te quedan dos meses para empezar y a primeros de agosto si ya llega un acuerdo oye la pretemporada la va a empezar Chum Mateo porque hemos llegado a un acuerdo con Lazo y Lazo puede salir en la misma rueda de prensa diciendo yo creo que estoy en condiciones para entrenar exacto y entiendo al club y ya está y aquí paz y después Gloria pero hay una cosa que si es que no es tan difícil joder parece que el comunicado el primer comunicado que saca el Madrid coño que lo estábamos hablando el otro día por Guadal que es que no pone ni gracia es que no pone ni gracia hemos decidido a las ganas o venga mañana más pero hombre por favor que no estamos hablando de un tío que lleva seis meses aquí que estamos hablando de un tío que ha ganado Euroliga seis ligas cojones el comunicado es bastante escueto para lo que para el para la carga para la carga emocional que llevaba solo le faltó poner solo le faltó poner al final patrocinado por Pipa Facundo o sea es que a ver si después de todo el tiempo que te confuso va a ser políticamente correcto el último día no me jodas después te lo dices vamos no me jodas el comunicado es vergonzoso el comunicado del Madrid el primero es terrible ahí sí que tenía que haber invitado a alguien es vergonzoso que está hablando Pablo la soma de entrada de entrada vamos a ver es que hay un comunicado que es más vergonzoso todavía que es el que el que se el que se produce cuando al aso le da lo que le da ah bueno sí también porque ni siquiera ni siquiera se dice lo que realmente había ocurrido o sea a mí me parece peor ese ese me parece mucho peor bueno además fue rarísimo porque siempre tardan mucho en decir algo cuando es además una lesión o una enfermedad y aquí fue como rapidísimo no sé si se no sé es muy raro lo mismo que el aso sale cagando leches en un coche como diciendo estoy perfectamente y voy a y no me queráis jubilar ni apartar porque es más se llega a rumorear que si para algún para el último partido podría llegar a estar va a los entrenamientos es que cada uno es como su guerra de terreno tú te vamos a apartar porque estás muy mal y yo lo que pueda ir haciendo ir al palacio subir la copa que me enfoque la cámara no sé qué porque él siente que está perdiendo su puesto de trabajo porque sabe todo lo que hay dentro si no no pasa nada de eso bueno si no no estaríamos hablando de nada de esto si no habría una guerra todo se hubiese solucionado había rumores yo estuve en Barcelona en la previa del segundo partido en Barcelona y había rumores de que a lo mejor se sentaba en el banquillo en el tercero en Madrid eso lo escuché yo en el palau eso se hablaba que llegaba el tercer partido lo mismo viajar no pero tal eso se hablaba aquí son cosas muy raras es que luego es que luego en Madrid que luego hacen un comunicado que evidentemente es digital y parece que están ahorrando papel en el mismo comunicado que pone que se queda hecho un mateo y agradecemos al ASO pero hombre sí 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 no es peroso es que no tiene por dónde cogerlo es completamente es perpéntica joder sí es que no no es que no es que no es perpéntico en todos los sentidos yo sigo diciendo lo mismo a mí las formas me parecen horrendas pero sigo entendiendo que el fondo es el que es y a mí me parece que no está mal tirada lo que lo quiso en Madrid yo entiendo que ellos se quieran cubrir la espalda sí 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 pero se podía pero si yo creo que en eso estamos todos de acuerdo Dani si médicamente yo creo que estamos todos de acuerdo que joder que espere pero hay que convencerle leche hay que convencerle y si es más cabezón hay que convencerle más porque es el lazo y lleva aquí 11 años dándonos todo intentar ir intentar ir poco a poco un poco claro vamos a sentarnos que prisas hay un par de meses claro vamos a sentarnos dentro de una semana venga a ver si el otro no entra en razón y el otro también ¿sabes? va a venir este señor que es mi carrera a lo mismo ¿cómo será cómo será todo de mala que a un médico que le llegas a pagar una multa porque le cae la multa de la Euroliga por decirlo de las y todo eso un médico que es un médico que es familia como se llama porque además un médico tiene una relación pues claro sabe muchísimas cosas de los jugadores todos lo sabemos cuando tienes un médico muy muy cercano es así un poco familia porque hostia sabe muchísimas cosas tuyas que le has contado enfermedades tuyas o de tu familia y un médico de bautista especialista en el grupo el núcleo hostia telecargas culminantemente con el clima o una baja es que claro estamos hablando de una guerra civil me voy a quitar la favor en serio ya no estamos no estamos no estamos hablando pues de eso de una bobada a mí me gustaría que aquí se va a solucionar todo con dinero el destino del médico igual que el destino del ASO que es otra cosa después regateamos que si el jugador no se cree no es caro que si el no se cual es caro y ahora pues mira un contrato pues hemos ido y hemos pagado y hemos pagado un año por nuestros huevos morenos lo del ASO lo del ASO un año por cuido de ser entrenador más un año que más un año de Rudy más uno de Juli más uno de Coser sí pero eso más todo lo que salga claro Juan Carlos tú no lo hubieses renovado por un año pero no dos pero es que pero es que no sabemos si es en formato uno más uno uno más uno yo he oído dos años lo de Juli es quien tiene la opción de renovarse el club el club no 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 el de Juli por ejemplo que ejerció el que ha jugado este año el tenía un contrato del más uno y el ejerció el más uno este año por el número de partidos pero el número de partidos jugados yo no lo sé pero es a lo que vamos que es que al final volvemos a las andadas de empezar a soltar dinero para callar cosas no las cosas que tienes que hacer como las tienes que hacer y ya está y dejarte de historia no para tapar otra cosa deja caer bueno no deja caer lo dice como hay un jugador que evidentemente me imagino que es o Juli o Uri porque el otro podría ser Felipe pero ya no es jugador que un poco como que va a mediar o no sé le dice que se calle que si no va a jugar pues como le pasó el hierro cuando decidió a del bosque que salió salió volando eso también se ha oído sí pero a Chus Mateo le han puesto un recinto de dos años ¿no? sí sí entonces es normal que a estos pesos pesados del vestuario les pongan el mismo contrato que a él tiene por así decir a esos pesos pesados a su favor Chus Mateo en el vestuario no lo sabemos a Ramos se lo que yo creo que sí a Modric se lo está seguro que sí se está renovando de año en año yo creo que sí Dani no sé yo que los tiene a favor yo te digo después de los primeros cinco partidos te digo si están a favor bueno ya el que leo está ya lo decimos a día de hoy no adentro de claro no 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 pero es que el baloncesto profesional no se mueve así y el hoy es relativo yo hoy creo yo hoy creo que sí y a esos tres señores que hemos nombrado mira Yaciquevitius todos eran soldados de Yaciquevitius sí sí y míralo ese soldado es complicado antes no le habla el Gini no sé qué el no sé cuál cuando hay plana y todos están miroti dando a entender que perdieron por las decisiones del entrenador y no por no por las situaciones de la cancha por ejemplo cuando dice nosotros hacemos lo que nos mandan a hacer claro mira eso es algo que puede pasar después mira tú de entrada tú de entrada de entrada en verano tú jamás puedes decir te lo digo porque yo he pertenecido a vestuarios de ese perfil jamás puedes decir Pepito, Juanito y el otro estaban con el entrenador no espérate un mes un mes y medio ¿por qué? por una sencilla razón esos tres señores que renuevan por dos años y tienen la edad que tienen a esos señores les van a traer a dos pibes como son Sanan Musa y Mario Esonja que son competencia directa de ellos si esos dos pibes vienen y funcionan como se supone que van a funcionar tienes peis que van a reír esos minutos hijos con un carácter tan poco fácil ojo la bomba sobre todo de Soña sobre todo de Soña sobre todo de Soña bueno y Musa tampoco es lo más centrado de este mundo si esos chicos si esos chicos si esos chicos funcionan como tienen que funcionar o como o como se piensa que van a funcionar ¿a quiénes crees tú que les van a reducir los minutos? a Tabares a Poariera a Yabusele a Dek a esos no está claro Dani pero hombre también está claro que tendrán que aprender a su nuevo rol si si pero te vuelvo a repetir lo mismo que Rudy si lo veo en Chul lo veo menos yo te digo te digo lo mismo o sea si que si yo te digo Dani al día de hoy yo creo que si que está claro al día de hoy claro si 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 las cosas cambian claro si en el primer partido de la Supercopa si en el primer partido de la Supercopa estos dos pibes que llegan juegan más juegan más que estos tres que te estoy diciendo esos dos pibes en el primer torneo de verano en el torneo de la Chapa juegan más que esos pibes estos dos pibes juegan más que esos tres jugadores que estamos hablando y a estos se les tuerce se les tuerce la boca cuidado con Chus Mateo y el y el y el y el y el y el vestuario y el vestuario yo que sé Rudy ya estaba jugando muy pocos minutos claro y porque han caído tres fases este año Rudy ya está jugando muy muy pocos minutos y Rudy empieza este año con un rol de cuarto base o tres contra tendrá que admitirlo tendrá que admitirlo sí pero 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 pasas de jugar 10 minutos a jugar dos o ninguno es que se verá eso puede ocurrir claro hay que verlo eso se verá aterriza Sonia se rompe la rodilla musa se rompe el tobillo y ¿qué hacemos? claro es que la bola de cristal aquí no la tenemos claro eso no es un caso lo que sí lo que sí que te puedo asegurar es que el primer partido gane sabéis 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 que tengo vuestros twitter y soy muy hijo de puta lo sabéis ¿verdad? callazo y que no me olvido de nada y que esto va a quedar grabado y que no sería la primera vez no es una amenaza es una certeza no pasa nada pero que haya movidas claro que pues si las va a haber seguro si ya las hay mi miedo mi miedo de chusmateo es precisamente ese ese es lo que estaba diciendo Yasi Kevitius cuando todo va bien vale cuando las cosas empiecen a ir mal el de las vacas sagradas te he hecho un mal una mala mirada el que es más flojo con menos aptitud con los entrenamientos que meten menos el codo cuando no sé qué ahí es donde están mis dudas y que espero que vaya bien pero que hay malos que va a haber malos momentos que no es precisamente eso es inevitable una pregunta ¿Lolo Kalin se queda en el cuerpo técnico? en la web está porque Lolo Kalin es de Lazo en la web está a Lolo Kalin no se lo pone Lolo Kalin viene con Lazo desde el principio ¿Lolo Kalin se queda? en la web está aparentemente sí a lo mejor eso te iba a decir a lo mejor está ahí a otro y sigue como carro en la web de Madrid cuando quede la actualidad de hecho han colocado a Juan Trapero también que no sé si antes estaba dentro del estado pero Juan Trapero es preparado pero que no sé si antes estaba ahí hay que ver la gestión de los chavales jóvenes hay que ver que Juanito Núñez parece ser que es el único que no tiene un como sé un representante reconocido porque el representante de Juanito Núñez es el hijo de Juan Carlos Sánchez ya sabemos por qué ese balazo se decía que había problemas por ahí porque Juanito Núñez jugaba un poco el representante del hijo de Carlos Sánchez cuando las guerras claro nos vamos a enterar del 5% pero cuando son así están extendidas están extendidas por todo el club y la gente eso es lo que pasa en las empresas sabes quién se habla con unos quiénes son de un bando quiénes son de otro en fin esperemos no sé que lo ha dicho antes esperemos que el 30 de enero estemos ahí jugando la final de la copa líderes de todo perfecto y hayamos ganado el torneo de verano ese de la super vamos a ver ahora hay que encajarlos este año yo para empezar porque sé que para subirme al barco no si lo que digo es que este año ya hemos hablado de que nos olía a todos a todos de que hubo lío todo este rollo de las derrotas y tal que pudo haber un lío de por qué este tío se tira 60 triples y se supone que el jugador franquicia jugador estrella que ha venido tan soy yo ahora mete a Beck mete a Yaguzel mete a Eshonja y mete a Musa y un balón para los cuatro para eso viene el chacho para repartirlo para no pasarlo para eso viene el chacho para que sean cinco claro otro otro que también como le gusta un poco también pues ahora hay que encajarlo pues con todos estos a ver cómo le llegan balones a Eddie a Paul yo me veré a Eddie y a Vincent y a Vincent como en momentos de estas temporadas pisando la línea de tres para poder tocar una pelota y sentirse útil van a hacer bloqueos directos y se acaban con estos que he desaprovechado los mejores pivos es que lo hablábamos en el último podcast y yo lo comentaba es que viendo la final de la NBA te das cuenta que el Madrid tiene mejores pivos que los dos equipos que juegan la final de la NBA bueno es verdad Dani que en la final si se les ha utilizado más en algunos partidos no ellos te ganan la final vamos a ser serios ellos te ganan sin pivos no sé si irían a por el balón se les ha utilizado más ellos vamos a ver ellos desmontan toda la defensa del Barcelona porque obligan al Barcelona a hacer acordeón a cerrarse sobre los pivos sacar el balón fuera y en una de estas o no llegaban al tiro exterior o no llegaban a la ayuda interior y ahí los estábamos matando esa situación de juego que es muy simple y es muy básica y es el dentro fuera de toda la vida de toda la vida les ha matado entre otras cosas porque ellos no han llegado físicamente al 100% también la liga llegaba pero es que aunque hubiesen llegado aunque hubiesen llegado tú sabes que siempre jugadores cómodos que hacen una ayuda recuperan y la segunda ayuda dan un paso para que el entrenador pare crea que van a ser esa segunda ayuda pero adiós muy buena yo ahí no voy a llegar eso lo sabes tú Juan Carlos sí 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 perfectamente porque el Madrid no es casualidad no es casualidad que el Madrid que el Madrid que el Pivot recibiese en el poste bajo por el lado del defensa exterior Gandul del Barcelona no es casualidad estaba buscado porque sabía que ese no iba a llegar a la ayuda sí al Madrid ha sido fundamental eso y luego también como la forma que ha tenido de que aparecía con cortes y tal mira ¿por qué juega Kürig tampoco porque juega Kürig tampoco en los primeros partidos? porque sale de titular creo que en el primer partido sale de titular y el Madrid lo machaca jugando por su lado porque Kürig no es buen defensor no hace ayudas no tiene esa facilidad para tirar una ayuda interior y luego saltar a su exterior y el Madrid los machacó por ahí una y otra vez hasta que obligó a que lo sacaran y el Barça tuvo situaciones de tiro abierto cómoda que no metía porque no tiraba quien tenía que tirar exacto porque sus tiradores estaban sentados porque no defienden el Madrid les machacó por ahí la final la final está muy bien planteada la verdad muy bien ya se ha salido claro prácticamente hablando a Yasikevici le dieron un repaso de la hostia al inventor del básquet sí un repaso de la hostia es lo que tiene tener los inventores de los deportes en cada sección a veces sale mal pues nada chicos yo creo que en dos horas recordadlo que Tony sabéis que me paga dos horas solo y luego no me las horas extra no me las pasa entonces bueno tienes que hablar con Tony que tú tienes que comentar una cosa la hora extra sí la hora extra sí y una cosa y una palabra que empieza por F el fétalos y acaba en Quito Quito no ciudad escucha yo tampoco le paso mi informe del médico de Tony por si acaso cada vez que me pongo mal y me dice algo yo estoy constipado me han tenido mi informe de las enfermedades de transmisión sexual y bien me paso a lo positivo de la CTS como lo del COVID en fin que en dos horas bueno pues no sé si se habrá quedado muy claro o no creo que más o menos hemos expuesto de dónde vienen los tiros de por qué ha pasado lo que ha pasado por qué ha pasado cómo ha pasado estaremos más de acuerdo pero bueno más o menos como decía Mike al principio pues estamos para poner el hombro y llorarnos Alex un millón de gracias por estar ahí por aguantar ahí estoicamente la lucha de titanes porque hoy se sabía y nada disfruta mucho del verano espero que no tengamos que llamarte de urgencia porque tengamos otro bombazo una salida inesperada y hablamos a la vuelta nada esperemos que no o sea que nos dejen tranquilos un par de semanitas por lo menos así que nada encantado muchas gracias por invitarme de nuevo encantado de conocer a Michael la primera vez que coincido con él Juan Carlos ya le entrevistamos David y yo con el libro sentido y sensibilidad de un madridista y nada chicos Gani, Bea y tú Hugo todos pasado buen verano y igualmente vivamos tranquilitos un par de semanitas por lo menos a ver si van cayendo alguna pildorita aunque sea solo de fichaje y poco más ahora tendrá que empezar la rueda Juan Carlos muchas gracias y como dice Ale esta semana me imagino que habrá que captar el temporal y empezar a sacar los nombres de los nuevos ojalá ojalá se vayan calmando las aguas las aguas vuelvan a su cauce y eso hablemos de fichajes y de futuro y bueno esperemos también que la rueda de prensa de Pablo pasen unos días esté más tranquilo espero y no se levante más mierda porque esto la verdad es que no beneficia al club para nada y bueno a ver si a ver si conseguimos que efectivamente lo de Chus sea una continuidad y que vaya que vaya todo bien muchas gracias por cierto por la invitación que he estado muy a gusto con todos estos brax no menos a ti por venir Bea que sé que estás por ahí todavía gracias por poner un poco de cordura en todo esto y por lo menos tener la opinión de un experto médico que ahora como dicen por ahí en Twitter hemos pasado de epidemiólogos a volcanólogos y ahora hay cardiólogos ahora en Twitter si vas a hablar de volcanes preguntadme a mí tengo un máster ya lo tienen mute ha mutado pues se cree que está mutea vea ha mutado ahora que me hablaban antes bueno que encantado de estar y que yo creo que un poco ayuda a calmar los ánimos propios de que esto nos ha agarrado un poco de sorpresa y como de mala gana sobre todo por las formas y todo esto pero bueno encantada de intentar aclarar cosas y estar con vosotros que por lo menos te ríes y llevar un poquito mejor este sopetón ¿tú crees que como como médico nos ha podido dar un infarto alguno durante el podcast de hoy o no? a mí un tirón y nos coñes no me hagas recordar el primer día que hablé contigo en un podcast que todavía tengo pesadilla macho con tu ay amigo muchas gracias tío me alegro un montón de volver a escucharte y verte hoy por aquí pues nada yo también me alegro muchísimo os iba a dar las gracias de corazón pero no sé si es el no sé si el término adecuado y nada pues la considero mi casa o os considero mi familia y oye pues eso las penas con pecan roll son menos y bueno algo habremos solucionado o no pero bueno fundamentalmente sí no te creas tú tú mismo Dani ¿qué te voy a decir? no te digo que pase un verano porque tú vives en un verano eterno pero sí con ceniza y eso si queréis os mando unos kilos oye que había gente que la vendía sí que vengan a venderla ahora no bien la verdad que es súper divertido todo el tema este y poder confrontar opiniones porque de fútbol todo el mundo habla pero de básquet cada vez habla menos gente entonces tener este este ratito y tener este espacio para poder hablar con ustedes pues la verdad que me ahorra psicólogos psiquiatras y cosas de esas pastillas y muy bien y simplemente comentar comentar que yo creo que esto funciona que Tony yo creo que lo sabe muy bien funciona porque somos gente tan diferente como que ves a Bea ves a Juan Carlos y ves a Ale y dice estos tíos son gente seria y luego nos ves a Michael a Hugo y a mí y dice esto se van al pétalo ahora seguro entonces esa mezcla esa mezcolanza esa 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 realidad de la realidad social que estamos viviendo en España la traemos aquí al picanrol y mira va y funciona y lo único que es hacer una cosa y que ha dicho vale que tú te vas a Crofi ya lo sé ya va no voy a hoy no voy a presumir del culo cuerpo que tengo a la cámara puesta te entendí no voy a presumir de culo te iba a decir hostia Beyoncé no 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 pero te iba a corregir lo que ha dicho que cada vez habla menos de baloncesto y es al revés esta semana de repente ha salido como dos mil pero no baloncesto no pero pero porque interesaba porque se le podía pegar un palo a quien se le podía pegar un palo ya está salió una cantidad de expertos baloncestistas la semana que yo digo joder esta gente ha visto un partido más cerca en su vida si habló de baloncesto está roncero venga hombre roncero que no hables os quiero ver cuando jugamos contra el ceniz jugamos partidos de esos menos aquí comentando en twitter no contra el breogán en fin que lo he dicho que espero que tengáis todo buen verano que espero no hablar con vosotros en un tiempo por lo menos por aquí que será buena noticia será que no no ha dimitido nadie ni nada si vais a comprar plátanos que sean de canarias tenedlo en cuenta y nada nos vemos en la pretemporada y hoy aunque no sea un podcast de baloncesto probablemente dicho pues yo creo que tenemos que ir como siempre así que nos vamos con un fuerte ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid! ¡Ala Madrid!